¿Hay un desalojo, Pablo? Hay un desalojo, sí, que se está produciendo en este minuto. Cuéntanos qué pasó. Sí, sí, de hecho, ya mira, estamos en estos conjuntos de departamentos que permanecían tomados desde el día viernes, acá en San Pedro de la Paz. Son más de 200 departamentos de condominios que estaban destinados a familias de la Fundación Price, en este caso, que estaban esperando recibirlos y que fueron tomados el día viernes. En este minuto está procediendo personal de control de orden público de carabineros que está procediendo al desalojo en este minuto de estos departamentos. Una situación que fue anunciada por la delegación presidencial de la región del Bio Bio. Nos están pidiendo acá un oficial, el Teniente Sandoval, que nos pongamos a resguardo porque, de hecho, fue atacado uno de los equipos desde que estábamos cubriendo esta situación. El equipo de los colegas de TVN, en este caso, fue atacado por personas que estaban realizando barricadas en el exterior de estos condominios ante el inminente desalojo de estos departamentos. Mira, son familias que en un momento se excusaron para realizar este desalojo en que acá estos departamentos permanecían abandonados, que las obras estaban paralizadas y que había gente que estaba realizando robos de la infraestructura. Esa fue su excusa. Pero, en repetidas ocasiones, los dueños de estos departamentos, la gente para quien está destinada este conjunto habitacional, señaló que ellos lo que esperaban era que se procediera a llegarles una solución, porque ellos no podían seguir en esta situación donde se estaban literalmente desmantelando también estas unidades, estos departamentos acá en San Pedro de la Paz. Y, finalmente, a primera hora de esta mañana, procedió con fuerte contingente de carabineros a realizar este desalojo. Pablo, estamos hablando de 208 departamentos de este complejo. Entonces, podríamos calcular que, si hablamos por departamento, unas cuatro personas, más de mil personas deberían ser ya desalojadas, con una situación que se viene hace bastante tiempo, porque las personas para quienes están destinadas estas viviendas Serviu, no han podido acceder a ellas precisamente porque están tomadas. Eso es lo complejo. No, el problema viene de... Exactamente. Oye, y de hecho, hubo que traer carabineros hasta de otras regiones para poder reforzar el dispositivo que iba a participar de este desalojo que se está llevando a cabo. Es un operativo enorme que se está realizando porque este conjunto habitacional incluye 13 torres. Y estaban todos los departamentos tomados. Entonces, hay niños al interior, de hecho, de estos edificios. Hay familias también que, independiente de la precisión que uno pueda realizar de todo lo que está ocurriendo, también, obviamente, hay que tener cuidado con todo eso. Por eso se tuvo que planificar minuciosamente este operativo. Hasta ahora, hasta ahora, no tenemos un reporte oficial de detenidos y tampoco sabemos de personas lesionadas en el operativo. Porque sí tenemos un colega que está lesionado y que le pegaron unos palos, de hecho, y rompieron el vehículo de nuestros colegas que estaban cubriendo esta situación. Sí, Pablo, la pregunta es, con la cantidad de contingente que uno ve de personal de control de orden público, y por supuesto, con el cuidado que se está tratando todo esto, me imagino que ha habido resistencia por parte de los ocupantes, ¿o no? Claro, es que, de hecho, por eso ves que se mueve tanto esta situación, porque había barricadas en la mañana, porque de alguna forma se sabía ya que se iba a realizar el operativo durante esta mañana. De hecho, se había anunciado harto que iba a ocurrir esta situación. Las autoridades habían confirmado que se había pedido el desalojo ya, que se había autorizado. Entonces, la gente en la mañana tenía instaladas barricadas, tenía cerrados los accesos. Hubo algún enfrentamiento al comienzo del operativo que está realizando Carabineros, pero hay una gran cantidad de contingente policial. Entonces, ya Carabineros hizo ingreso hasta el conjunto habitacional, rompieron los candados, las cadenas con que tenían cerrado el acceso a estos edificios. Nosotros también entendemos, porque nos dejaron a alguna distancia, de hecho, nos pidieron que nos pusiéramos a resguardo. Habían unas barricadas, de hecho, en algunas entradas, que entiendo que esas también las sacaron, utilizando los carros blindados incluso que tienen. Pablo, son 13 torres, nos comentabas. ¿Y cuántas familias se tomaron el lugar? A menos. Mira, no puedo darte una cifra exacta, porque esta es una situación completamente irregular, pero por lo menos cuando nosotros reporteamos esta situación, en un principio de la toma, veíamos que estaban todos los departamentos tomados, entonces el cálculo de Priscila es el mismo que realizamos nosotros. O sea, por lo menos unas mil, más de mil personas, familias completas que se vinieron a instalar acá, y el problema es que también, después que ellos se instalaron argumentando que se estaban registrando robos acá, la gente que debía recibir estos departamentos, que los estaba esperando, también comenzó a denunciar que había daños, que estaban llevándose los cálifons, que estaban sacando cosas, que estaban rompiendo ventanas. Entonces ellos estaban muy preocupados porque pensaban que en algún minuto iban a recibir acá ruinas, y no sus departamentos que tanto han esperado. No, claro, y la magnitud de esta toma, mira, al menos nosotros no tenemos recuerdo de que se haya registrado algo así en Chile. Tú, Francesco, además manejas más información, y sobre todo porque cuando hay viviendas que están a punto de entregarse, suele ocurrir que las mismas personas que son las beneficiadas con estas viviendas empiecen a custodiar los departamentos, precisamente para evitar estas tomas. Pero aquí se les fue de las manos. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que el proceso de toma, comillas, para decirlo de alguna manera, fue escalonado. Es decir, hubo un grupo de personas, cuatro o cinco decenas de personas que entraron, rompieron el perímetro la noche del viernes y se tomaron algunos departamentos. Y eso llamó a muchas más personas que, insisto, no están haciendo lo que corresponde a tomarse algunos departamentos u otros a ir a proteger el que se les venía. Porque lo están esperando hace más de diez años. Hace más de diez años, algunas familias, cinco veces fue rechazada la entrega de estos departamentos. Entonces cuando sabes que hay un grupo que se está tomando algunos, tú también partes hacia el sector. Y es efectivo que esta es una toma que, al menos algunos testigos decían, hay personas aquí que no pretenden quedarse para toda la vida, que efectivamente entraron para saquear. Porque entienden la vulnerabilidad del sistema. Y es el proceso que hemos señalado en este programa muchas veces. Sí. La turba que entra y arrasa con todo. Y aquí se romperon del lugar. Aquí también, ahí tiene que ver. Yo, hay que conocer más el detalle. Porque tú dices que él estaba esperando diez años. La última noticia trae el testimonio de otra persona que dice que lleva catorce años esperando por este departamento y que sigue viviendo, ha llegado, entonces acá hay un problema, o sea, está bien. Obviamente que lo que hacen ellos es horrible, no se tiene que hacer. Pero es un sistema deficiente y muy burocrático. Pero es que la oportunidad está. Si al final tienen departamentos que no se entregan, que quiebran las constructoras, entonces hay que llamar de nuevo, que no hay recepción municipal. Entonces las personas no le entregan nunca al departamento durante diez, catorce años. Hay un tremendo drama ahí, porque finalmente, claro, y quienes son los beneficiados no son precisamente los que están al interior de estos departamentos, Pablo. Cerca de mil personas, entonces nosotros calculamos que podría haber por departamento. Pero quizás mucho más, porque sobre todo se tuvo que reforzar el contingente con personal de otras ciudades. Pablo. Sí, no, sí, de hecho, mira, vimos un detenido recién. Vimos también gente que ingresó también, no sabemos si son de los auténticos dueños. También personal de civil de carabineros que está llevando, porque seguramente acá también hay una situación que tiene que analizar la fiscalía. Han habido detenidos también en jornadas anteriores. Por ejemplo, el otro día se detuvo personas cuando los mismos dueños de los departamentos denunciaron que estaban tomando otro de las torres. Y ahí se detuvo a ocho personas en un momento. Pero ahora se registró este operativo masivo, porque por lo que tú hubieses señalado, o sea, más de mil personas, que incluyen también a niños que están acá adentro, o sea, había que hacer muy minuciosamente este operativo. Les insisto, todavía no tenemos el reporte oficial. Se ha limitado un poco nuestro trabajo, porque hay un operativo de resguardo acá también en torno al perímetro. No nos dejan avanzar. También vivimos la situación ahí de estas agresiones más temprano, durante las barricadas que había acá temprano. Y bueno, es una situación totalmente en desarrollo. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias también que tiene, y cómo se va a tratar la situación de las familias que realizaron esta toma, porque ellos también tienen una demanda que no hay que desconocer tampoco. No, absolutamente. Y me imagino por las imágenes que estamos viendo, Pablo, que se va haciendo barrido edificio por edificio. Son 13 torres de departamentos que tienen que ser desalojadas. Y que una vez que termine este procedimiento, que es muy engorroso, es muy angustiante, no solamente para la familia hay que considerar que hay niños, y por lo tanto hay que poner atención ahí. Pero después deben quedar con algún tipo de resguardo, porque se los van a volver a tomar. Ahora, ¿qué otro antecedente se maneja con el artículo, por ejemplo, de las últimas noticias? Porque habla de un verdadero drama que hay detrás de esto. Claro, el artículo de las últimas noticias, primero que nada, el titular es interesante. Habla de una mega toma. Lamentablemente estamos siendo testigos de que efectivamente los grupos de turbas entran a espacios y se toman lugares mucho más amplios que simplemente, como lo hemos visto lamentablemente, en algunos sectores de la región metropolitana, que es una casa, un sector más acotado. Aquí estamos hablando de megas tomas. Por lo mismo se habla de que este es un procedimiento de altísimo riesgo. Y en eso podemos ver la cantidad y contingente policial que hay, pero tiene que ver justamente con eso, con la cantidad, los peligros. Hay una proyección allí. Y por otra parte, el artículo da cuenta de situaciones particulares. Por ejemplo, habla de Jessica Cáceres, que es una de las personas que estaba esperando su casa hace 14 años. Insisto, varias veces que creyó que la casa llegaba o el departamento, y no llega. Y se entera entonces que hay un grupo de personas que se toman lugar y que además se está llevando las cosas. Y que lo van a retrasar más todavía. Absolutamente. La entrega es imposible sin ese equipamiento. Porque aparte estos son departamentos que vienen desde una política pública. Entonces, tienen que entregarse de buena forma. Sí, pero ¿sabes qué? Aquí hay un punto bien interesante. Si ella lleva 14 años, que finalmente es la realidad. Es porque hay un sistema que es muy burocrático, muy deficiente, que lamentablemente termina al límite de las personas que terminan con esta desesperación de no tener sus viviendas. Y en esa espera es cuando ingresan estos delincuentes, porque quienes están robando todos los enseres claros. Si el calefón o parte de la estructura del departamento son derechamente delincuentes y saquean lo que las personas están esperando hace tiempo. Entonces, ¿cómo no se va a generar esa importancia? Se llevan el calefón, se llevan la grifería, se llevan todo. Y están desde el viernes pasado. Claro. O sea, llevan mucho rato ya en esto, probablemente. Ahora, es por lo que entiendo. Entran el viernes recién pasado y es cuando empiezan a robar. Ya. Yo entiendo, insisto, esta información que se ha ido complementando. Claro, hay un grupo que rompe el perímetro y se toma una buena parte de los departamentos, en distintas torres. Pero es un grupo más acotado, acotado, pero de todas maneras impresionante. Más de 40 personas. Sí, claro. Y esto provoca que otros grupos apliquen la misma estrategia de toma y saqueo y otras familias que están esperando, que se enteran de esta situación y se van al lugar también. Para proteger. Para proteger lo que poco y nada quizás que queda. Y ahí empieza un conflicto, porque estas personas también tuvieron, entiendo durante el fin de semana, conflictos entre ellos. Claro. Y yo me imagino que más conflicto que con las personas que fueron a proteger entre estos grupos que fueron a saquear, probablemente, porque entiendo que no necesariamente estaban pensando en quedarse ahí demasiado tiempo más, porque evidentemente que esto iba a ser... Lo iban a sacar. Claro. Y que lo iban a sacar. Claro. Entonces tenemos tres características distintas. Los primeros que entran, los oportunistas que ven después y además los, digamos, futuros propietarios legales, digamos, que van a proteger para que no les desmantelen sus casas. Claro. No sé hasta qué punto esos últimos tuvieron interacción con los primeros, por decirte algo, pero sí sé que las personas fueron justamente a defender lo que todavía no se les entrega. Ahora imagínate cómo es, Pablo, esta situación, sobre todo con personas que entran, este grupo, como dice, agotado, con la intención de robar, pero finalmente se terminan quedando y como no les pasa nada, sigue entrando más gente. Yo me imagino que así empieza todo esto, pero en algún minuto se genera un conflicto entre ellos. Y me imagino que la situación se vuelve más violenta. El fin de semana tiene que haber sido medio tenso, Pablo, ¿no? Yo no tengo la misma impresión que ustedes están describiendo, colegas. A ver, nosotros reporteamos bien este caso y lo que ocurrió acá, y vimos las dos versiones también, de hecho, en un principio estos departamentos estaban con la obra semi-paralizada, de hecho nos estaban avanzando en los trabajos. La gente que está realizando la toma, que está bastante, por lo que vimos, cada día que vinimos acá está bastante unificada, en cierta forma, en este conflicto, digamos, es como un grupo, dicen ellos, argumentan, que vinieron a tomarse los departamentos porque se estaban registrando robos acá, sobre todo de gente, por ejemplo, que está ligada al tema del tráfico de drogas. Ya. Ya, al micro tráfico. Sí, era la primera. Y ellos decidieron realizar esta toma. ¿Cómo se articulan? Eso yo lo desconozco, porque para meter mil personas dentro de tres edificios, en tan poco tiempo, yo creo que ahí tiene que haber algún nivel de organización. Pablo. Después llega la gente que son de las asociaciones Price, que son los que tienen que recibir estos departamentos, y esa gente que, en cierta forma, eludió aquí tener un enfrentamiento, porque es gente súper tranquila, muchos son abuelitos incluso. Entonces, la gente eludió un enfrentamiento acá, como ha ocurrido en otras tomas, donde llega la gente a defender las cosas y todo eso. Entonces, acá, yo jamás vi un enfrentamiento entre grupos. Pablo. La gente como que se mantenía a distancia, pero siempre mantenía esta demanda y esta preocupación, porque sí, lo que se veía y lo que se seguía denunciando, es que dentro de la toma había personas que seguían sacando cosas, sobre todo ventanas, califón, y que generaba daños, rayados, destrozos en las puertas, etc. Y ahí es donde se comienza a pedir y pedir el desalojo, la acción de las autoridades, porque pasó todo el fin de semana, veían ellos como seguían deteriorándose estos departamentos, y finalmente, durante la jornada de ayer, de hecho, se confirmó por parte de la delegación presidencial del Bio Bio, que se iba a proceder a este desalojo y nosotros nos enteramos incluso, de hecho, hasta la misma gente de la toma sabía que lo iban a venir a desalojar. Hasta ellos nos advirtieron ayer en la tarde y que el operativo era grande, que de hecho venían hasta de otras regiones carabineros para concretarlo, y es lo que ocurrió en la mañana. Los ánimos, en una hora aproximadamente, se fueron caldeando, salió gente armobarricadas, incluso hubo algunas agresiones a medios de comunicación, y se produjo la llegada ya de carabineros y ya este desalojo, que todavía no sabemos cuántos detenidos hay, porque sí hemos visto detenidos, y ojalá no haya ninguna persona lesionada, porque igual fue un operativo súper grande, de hecho. Pablo, para entender, entonces, las 40 personas que ingresaron el viernes, o en torno a las 40 personas que ingresaron el viernes, serían entonces los mismos dueños que han visto cómo, o los mismos futuros, digamos, personas que están postulando para la entrega de estos departamentos, que han visto cómo durante un tiempo, y ante la pasividad de la obra, digamos, que no se ha sido entregada y tampoco ha tenido avance, decidieron ingresar para resguardar, porque se estaban ya algunas personas ingresando para sacar cosas. Eso entiendo. No, 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 yo no entiendo eso. ¿Puedo estarme equivocando? No sé, eso es lo que te entiendo. Pablo, pero ¿qué es lo que ha reportado tú? ¿Por qué tú tienes más antecedentes? Están realizando la toma, que no son dueños, ni que son personas que iban a recibir estos departamentos, entonces que ellos vieron cómo estaban otras personas desmantelando esto, robándoselo todos los días, sacando los cierres perimetrales. Gente, sobre todo, ellos nos decían, sorry el concepto, pero consumidores de droga venían aquí, se robaron todo, entonces nosotros vimos esto y decidimos realizar la toma. Sí, Pablo, es que entonces lo que plantea Francesco... ¿Y los gente para que estaban detenidos estos departamentos? Sí, mira, escúchame bien, para que nos vamos entendiendo y así nos ordenamos con la historia. Porque mira, lo que plantea Francesco entonces está en lo cierto. En principio, ingresa un grupo acotado de personas, estos son los delincuentes, los podemos llamar personas que... No, no ellos, al principio, cuando empiezan a robar. Y luego, las personas que ven que están robando, se empiezan a tomar el resto de los departamentos. Eso es lo que estamos planteando al principio. Claro. Es así... Y ellos no son dueños. No son dueños. No son dueños, claro. Es lo que decía Francesco. Si el punto es que porque también lo decimos... Finalmente aquí también el artículo de las últimas noticias, información que maneja también el Mercurio, es que efectivamente también hubo grupos que en un principio o acusan testigos, insisto, estas son personas que vieron ciertas situaciones después de la toma o después del ingreso de los primeros, ahí tenemos un titular, se curaron y se pusieron a pelear por las puertas y los calefons. Claro. Perfecto. Pero el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, plantea primero que está una toma de máxima gravedad, efectivamente, todos lo entendemos, pero agrega que justamente en ningún caso son personas que tengan el derecho sobre esas viviendas. No han postulado, no están esperando. Y él se refiere particularmente, claro, al inicio de todo este proceso. Yo creo que en el camino, y esto es lo difícil de tener certeza, en el camino quiénes fueron, porque si tú hablas de mil personas, entendamos el volumen de personas, ¿qué significa eso? Es gigantesco. ¿Quiénes son esos grupos? Es una organización completa entre los mil, son grupos acotados que se van sumando, que se enteran, personas que fueron a proteger también lo que se venía. En fin, yo creo que hay una mezcla de cosas aquí. Es que hay de todo, pues yo me imagino que hay de todo, Pablo. Cuando tú dices, además, que hay, por ejemplo, adultos mayores que también fueron a defender lo que en algún minuto también me imagino que están esperando. Es así, vemos de todo. Claro, lo concreto es que la gente que realizó la toma, no es la gente que hizo el proceso para postular y recibir estos departamentos, es gente que llegó de afuera, son externos. ¿Cómo llegaron? En la especulación ahí que se puede generar con el tema, por ejemplo, de las redes sociales, rápidamente, armar grupos, ya. Pero llegaron acá más de mil personas durante el fin de semana y no son los dueños o las personas que debieran recibir estos departamentos. Por eso la urgencia era en sacarlos, porque más encima, en ese proceso, y se logra ver, de hecho, que hay ventanas ahí que están con, por ejemplo, con alguna especie de madera, ya con unas latas. Se está generando este deterioro constante y los dueños de estos departamentos, la gente que tiene que recibirlos, tenían temor a recibir los despojos. Entonces estaban pidiendo que actuara en cierta forma el Estado y se protegiera lo que el mismo Estado estaba facilitando la entrega. Se estaba produciendo ahí esa situación. Y lo otro es que ellos no querían venir a hacer esa situación de tener que enfrentarse a las personas que estaban realizando la toma, porque les insisto, es gente muy tranquila, muy fuera de todo conflicto. Entonces no querían ellos tener que protagonizar acá estas especies de recuperaciones a la fuerza que hemos visto en otras partes. Claro. Oye, solamente un dato que también lo entrega Álvaro Rojas, jefe del proyecto por la parte del Servio. Dice, tenemos imágenes que han surgido de las mismas personas que llevan adelante esta toma, que verifican los daños en las obras por la mañana del sábado. Y eso se ofició a la delegación presidencial. Entonces, básicamente, sí había información concreta de que no solamente habían personas dentro de las casas, digamos, de los departamentos, sino además que efectivamente se estaban realizando ya daños que hacían que el actuar policial tenía que ser urgente o por parte de la edición política de la delegación presidencial. El problema, en mi opinión, es que también aquí los encargados de la obra tienen que haber sabido de que su obra después de tanto tiempo era vulnerable si el proceso de turba que estamos viendo en Chile es una cuestión hace rato. Entonces, hubo un déficit de protección. Mira. Tomado. Tomado. Mira la imagen. Estamos viendo las imágenes, Pablo, de algunas puertas que dice tomado, por ejemplo, rayado con spray. Sí, por la imagen este. Gracias. Sí, y otras que están definitivamente también rotas. Rotas. La rota es para entrar. Ahora, ¿cómo es el procedimiento que se está realizando hoy día? Porque como dices tú, si hay personas que están allí, que son más tranquilas, adultos mayores, más vulnerables, también hay niños. Llegó Carabineros y empezó a conversar primero con algunos que pudiesen retirarse de manera pacífica y después hacer una revisión torre por torre. No, no, no. Llegó Carabineros a hacer el operativo acá de desalojo rápidamente. Yo creo que el diálogo se registró durante los días anteriores y de hecho, para agregar también un tema, ayer cuando se sabía ya de este desalojo, comenzaron a circular imágenes que nosotros ratificamos que eran reales y que eran de ayer, de gente que estaba sacando cosas, colchones principalmente y otros elementos. Ahora va a haber que ver... Entonces, ¿sirvió el diálogo previo? ¿Qué cosas eran también de los departamentos estructurales? Claro, claro. Entonces, hay que evaluar cuáles son los daños que hay ahora y lo que decían ustedes, tienen toda la razón, ¿cómo se va a resguardar de ahora en adelante este conjunto? Porque, ¿qué sacan con hacer el desalojo? Si vamos a ver la próxima semana que de nuevo están tomados los departamentos. Claro, toda la razón. Sí, yo me imagino que también, de alguna manera, apurar la entrega. Tú has tenido la posibilidad de hablar con alguna autoridad porque si se... ya, se desalojan. Se resguarda ahí el perímetro. ¿Hay que reconstruirlo? Se reconstruye, claro, se hacen las preparaciones que corresponden y la entrega, ¿para cuándo está previsto? Si ya tenían una entrega prevista para ahora, los próximos meses. Sí, yo creo que ese tema es complicado y vamos a tener que averiguarlo bien durante el día porque, de hecho, hay que retroceder hacia el origen también de esta situación porque las obras no estaban avanzando. Yo entiendo que la empresa que las estaba ejecutando tenía problemas. Entonces, vamos a tener que consultar la idea Serviu. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Pues si es que la misma empresa va a seguir con las obras, si es que se va a ampliar el plazo de entrega, ¿cómo se van a guardar estas obras? ¿Y cuándo finalmente la gente que le corresponde a que están asignadas estos departamentos? ¿Cuándo los van a recibir? Sí, Pablo, es que mire, quizás que tú has podido hacer el recorrido de esto. ¿Qué tanto faltaba? ¿Qué tanta obra paralizada? Porque uno ve que está terminado, o sea, si se estaban robando los calefons, me imagino que ya estaban viendo los detalles. Claro, lo que pasa es que muchas veces son empresas que tienen, no solamente este, sino varias decenas de proyectos y por distintas razones aplican la ley en términos de que están insolventes por alguna razón. Tienen quiebras u otros problemas y efectivamente paralizan sus funciones. Pero en este caso, ¿paralizan qué? Porque uno entiende que... Pero el Serviu efectivamente o el Estado de Chile tiene una complicación si delega la construcción a una empresa privada que tiene problemas y no se hace la entrega. Y aquí yo veo que deben ser detalles los que faltan. Sí, ¿qué viste tú en los departamentos, Pablo? Mira, se ve que los departamentos... Si es cosa de mostrar... A ver, en la imagen se nota. Pidámosle ahí, son nuestros colegas. Este edificio, la primera torre que se ve. Está lista. Sí. Está lista. Entonces, o sea, no sé si serían detalles, temas de postventa... Es un tema burocrático. Pero también en las imágenes que ustedes estaban mostrando ahí donde salen rayados los departamentos también se ve que están bien. Entonces, era poquito parece lo que faltaba ya para la entrega. De hecho, las personas afectadas en este caso, los que debían recibir estos departamentos y hoy día no están acá en la toma, que están esperando... Pablo. Novedades. Nos decían que era un mes lo que más o menos les faltaba para que comenzaran a recibir. Claro, quizá un trámite. Es un trámite de que el Estado de Chile, a través del Servio, le dice a la empresa, ok, recibimos acorde a todo lo que dijimos, el contrato, el municipio, y después se empieza a entregar. Pero el problema es que se para eso porque quizá la empresa tuvo problemas. Dicho eso, tú nos comentabas recién que efectivamente en el reporteo pudiste rescatar ciertos elementos que decían que efectivamente hubo saqueo. Tenemos esas imágenes cuando son las 8 con 54 minutos y pasamos a mostrárselas a ustedes. Son imágenes de personas que están retirando cosas, pueden ser personas que se habían intentado tomar ciertos departamentos y que decidieron dejarlos porque era inminente el desalojo, o derechamente personas que continúan con un traslado de elementos de la obra misma. Pero sabes que lo que dice Pablo es que el diálogo con Carabineros se llevó a cabo los días anteriores, y por lo mismo también había personas que probablemente habían realizado este desalojo para evitar este enfrentamiento y evitar llegar a este punto. las pertenencias que tengan, da lo mismo. Claro, porque sabía que los iban a desalojar igual. ¿Es un niño? Sí, porque fíjate que están llevando colchones, ropa de ropa. En el fondo son familias que efectivamente se trasladaron al sector y que frente al inminente desalojo, porque como tú bien dices, Carabineros los había avisado, decían retirar sus cosas. Sí, Pablo, yo me imagino que eso fue lo que se fue revitiendo en los días anteriores a este desalojo. Personas que estaban sacando precisamente algunos enseres, colchones, de adentro de los departamentos. Aclarar un punto solamente, que yo creo que el diálogo por lo que nosotros hemos visto consultando a las autoridades era con las autoridades de la delegación, del Servio, no directamente creo con Carabineros. Ya, Carabineros llegó solo hoy. El tema ayer trascendió de que hoy día iba a ser el desalojo, porque incluso el desalojo era como Vox Populi. Se sabía que iba a ser hoy día en la mañana, lo sabían los dirigentes de la misma toma, etc. Y yo dividiría en dos partes el tema del robo. Esto es una apreciación personal, disculpe, con toda humildad la voy a hacer. Por favor. La primera parte es cuando estos departamentos no estaban tomados y había gente robando de todo. Un saqueo acá desatado, de estructura, incluso el cierre perimetral se lo estaban llevando. Y posteriormente ya en la toma está el tema de los daños y también gente que sacó cosas. Porque, por ejemplo, esas imágenes que estoy imaginándome cuáles son, que deben ser las que están circulando de ayer, que se ve que sacan colchones. Esa gente parece que lo que estaba sacando es las cosas con que se habían instalado acá. Son colchones. Pero también ahí la gente que debía recibir estos departamentos empezó a denunciar que, aparte de los colchones, se estaban llevando ventanas. ¿Cuánto cuesta una ventana termopanel? Y además de eso, califón, por ejemplo, y otros elementos estructurales. Que después, ¿cómo se iban a recuperar? Esa es otra pregunta que también se tiene que responder. Pablo, pero yo creo que si intentamos darle un orden cronológico a las cosas, efectivamente tú tienes razón. En un principio probablemente lo que había era una denuncia o personas que se entendieron, supieron, de que había grupos que estaban saqueando, robando el lugar. Y ahí hay otros grupos que se enteran de lo vulnerable que es el perímetro y de que se puede entrar y derechamente después tomar el sector. Si eso pasa. Serían los del viernes. Nosotros que hemos reporteado, por ejemplo, lo que ocurrió en la crisis social hace algunos años cuando se saqueaban supermercados u otros lugares, efectivamente era un grupo minoritario el que partía, pero incluso por las mismas redes sociales, porque estos tipos muchas veces se graban, suben fotos, más se enteran grupos más grandes y organizados y van al mismo lugar a seguir saqueando. Pero el que parte es un grupo acotado. Exactamente. Ahora, Pablo... Y eso pasa en todas las tomas. En todas las tomas. Porque, por ejemplo, a nosotros que nos tocó reportear el año pasado, antepasado, de hecho, también una toma supergrande, también muchas casas acá en San Pedro de la Paz, bueno, era llegar y entrar. El cierre pirimetral era madera contrachapada, un guardia que a veces no llegaba. Entonces, y eso es común en obras que... Y sobre todo obras que tienen problemas para seguir avanzando, donde las empresas tienen problemas de solvencia económica, tienen que paralizar, tienen que volver a llamar a licitación. Literalmente ahí es donde se tiene que ver cómo se resguarda ese tipo de obras. Porque en algunos casos, cuando quedan, por ejemplo, definitivamente abandonadas, pasó con muchos edificios del terremoto acá, son o tomados o se convierten en verdaderos nidos, por ejemplo, de delincuencia que para los vecinos que viven alrededor se convierten en una auténtica pesadilla. Sí, sí. Y eso es porque no hay un cierre adaguado de los perímetros, nadie se hace cargo. Se le pasa que hay un problema ya que, digamos, generalizado en muchas partes de nuestro país con este tipo de obras, que generalmente las empresas se declaran insolventes, o las dejan a medio camino, o las dejan como estas, y al final se terminan siendo tomadas o disputas, efectivamente no hay un cierre pirimetral que resguarde, ni siquiera la seguridad, que resguarde para que esto se termine, se prolonga en el tiempo la entrega o la construcción. O sea, y esto no es primera vez que se ve, para nada, para nada, para nada. Esto lo hemos visto y se repite mucho tiempo. La gente cuando espera también 14 años o 10 años por su vivienda, muchos tienen que ver... Gente que muere esperando. Primero, la burocracia del Estado, que es brutal. Segundo, la participación de privados que generalmente no está dando el ancho. En muchas ocasiones hay otros que sí. Y no responden con los plazos. No vamos a tirar a todos la misma bolsa. No cumplen. No se responden con los plazos. Entonces, hay un problema de diseño en esta cuestión que lo hace lento y lo hace complicado desde este punto de vista también. O sea, lo hace peligroso. Y lento sobre todo. Tenemos un déficit de vivienda, lo hemos conversado. No me quiero tirar ya un problema política, digamos, pública nacional. Pero sabemos que tenemos un problema de déficit de vivienda de 600 mil o más viviendas, ¿no es cierto?, para las familias. Más el proceso de inmigración que también ha presionado el sistema de vivienda. Entonces, no nos extrañemos que tengamos tomas en todo Chile. Tomas de terreno, como lo que está en Lampa, lo que pasa en Antofagasta. Y personas inescrupulosas que ya hacen de esto un negocio. No estamos hablando aquí de puras familias que lamentablemente por una cuestión, no sé, de búsqueda absoluta frente a la pobreza, se meten a un lugar. Aquí ellos llegan allí porque les dijeron cómo llegar, porque incluso quizás hasta les cobran para tomarse un departamento. Les cobran para tomarse un departamento. También el incertidum perverso, Francisco, porque dice, ya, yo voy a ahorrar en mi tarjeta de ahorro para tener mi vivienda y resulta que se demoran seis años. Increíble. Diez años. Y resulta que llega un compadre y me dice, no, mire, tengo un terrenito acá que yo te pagaba una vez esta plata y listo, problema de vivienda solucionado. Mira, vamos a tomar contacto con... ¿Qué va a hacer? Lo mismo. Lo dijo Iván Produce. Claro. Mira, vamos a tomar contacto con Javier Guiñez, el exalcalde de San Pedro de La Paz. Alcalde, muchas gracias por estar en contacto con nosotros para conocer más detalles de lo que está ocurriendo. ¿Y qué información es la que maneja usted, alcalde? Buenos días. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, efectivamente, acá en la comuna está ocurriendo una situación que, bueno, se repite en Chile y que ha sido permanentemente en los últimos tiempos esto de las tomas, ¿no? Y que causa un tema de conmoción pública, ¿no es cierto? Claro. Y es una situación que se da ahí acá, ¿no es cierto? Ocurrió justamente con un proyecto inmobiliario que por mucho tiempo esperaba por un grupo de vecinos, vecinas, ¿no es cierto? Por mucho tiempo, un proyecto muy largo, ¿no? Y que te han dado cuenta de más de 10 años. Trabajado muy, muy... ¿Y qué ha pasado con eso, alcalde? ¿Por qué no se han entregado? Porque esto se veía que estaba listo. Sí, claro. Pero tenían algunas falencias, ¿no es cierto? Las vías afuera. Lo menor, en realidad, hay que agilizar también esto de todas las tramitaciones, ¿no es cierto? Las entregas, todo lo que significa entregas más rápidas. Yo creo que esto va a dar cuenta de eso. Alcalde. Apurar las entregas, ¿no es cierto? Y aquí no, efectivamente, estaba a punto de entregarse esto. Y, de hecho, en esos días ocurrió esto, que no se imaginaba nada, ninguna, ni los dueños, los futuros dueños, ni ninguna autoridad que ocurriera esto. En la suerte ocurrió... Sí, alcalde. Y hay una preocupación permanente por el tema de las tomas, ¿cierto? Pero si nosotros queremos evitar que esto se produzca, evitemos la instancia. Porque resulta que han pasado tantos años, imagínese a una persona esperando más de 14 años para que le entregue su vivienda, y resulta que cuando está todo listo, y de afuera se ve listo, bonito, y se trampa en un trámite burocrático, finalmente, que tiene que ver con la entrega. Entonces, ¿cómo es posible que nos demoremos tanto y abusemos de la paciencia de las personas que, ¿para qué estamos con cosas? Muchos han muerto esperando que le entregue su vivienda. Entonces, ¿a dónde apunta la crítica? ¿Quién no está haciendo la pega? ¿De quién es la responsabilidad que la entrega de estos departamentos no se hayan hecho? Claro, porque aquí hay de larga data toda la tramitación, aparte del inicio de toda la tramitación burocrática, ahí, efectivamente, existen los derechos a la vivienda, el derecho a poder postular. Pero el problema es que parte al tiro, todo esto es la burocracia, ¿no es cierto? En pedir papeleos de repente que no son necesarios a nuestro juicio. Y cuando va a terminar esto, el proyecto mismo, también se piden cosas que pueden pedirse después, cuando ya está uno instalado, ¿no es cierto? Incluso la escritura puede hacerse después. Por eso le digo, alcalde, si de repente uno puede dejar incluso ese trámite para hacerlo después y hacemos la escritura, pero que la gente esté instalada. Y los detalles también se verán sobre la marcha. Pero la verdad es que aquí parte por la desesperación de las familias que no tienen dónde vivir y ven que más encima entran a estos departamentos que están listos y les empiezan a desmantelar personas que ya hablamos de delincuentes en principio, pero después, ¿para qué? Que 13 torres de departamentos, o sea, más de 200 departamentos, sean tomados en, no sé, en dos o tres días, es porque estamos haciendo las cosas súper mal. Algo estamos haciendo muy mal. Porque, mire, el tema, alcalde, es que cuando nosotros decimos, no, es que es un tema burocrático, y suena así como tan burocrático, pero aquí hay alguien que tiene la, o alguna institución que tiene la responsabilidad. ¿Dónde se entrampa el trámite burocrático, alcalde? ¿Quién no está agilizando ese tema? Él está, mire, es que es toda una trama esto, ¿no? Por eso es que explicarlo, parte de cuando se inicia esto, la tramitación es necesaria, es necesaria para nuestros juicios. Hay cosas que son de Perugullo, la asfixia de protección, ya, el partió del proyecto, ¿no es cierto? El del terreno, cuando está. Entonces, la asignación de recursos ya empieza el problema. Entonces, ahí las personas tienen uno, dos años, postulan dos, tres años, y no les sale esto. Dos, tres años esperando. Cuando les sale, empieza, no sé esto, cómo se licita a quien se hace cargo, la EGI, las constructores, ¿no es cierto? Entonces, es una maraña, como es usted. Es una maraña, es una faramaña, pero brutal desde la burocracia. Brutal, brutal, brutal. Oiga, pero alcalde... La última, la última etapa, la última etapa de la entrega ya, es a los dos, tres meses, es la más corta al final. Claro. ¿Cómo lo solucionamos hoy día, alcalde? Mira, aquí hay una llamada atención, yo, Julio, en todas estas conversaciones que hemos tenido bastante, incluso el señor ministro estuvo acá haciendo alguna, alguna compra de una... Y ahí se vio de que se puede hacer más rápido. ¿Una alcalde? Ahí se vio de que se podía hacer más rápido. Alcalde, pero estamos viviendo una realidad país, que es distinta a la que hace seis años atrás, o diez años atrás, qué sé yo. Así es, sí. Estamos viviendo una realidad país donde acá hay grupos que se toman, toman con la fuerza, terreno, vivienda, departamento, bueno, estamos hablando de 13 torres. O sea, estamos en una realidad país que nos obliga a evolucionar de alguna manera, o tomar medidas, mientras arreglamos lo que usted nos está describiendo, que es la atrocidad burocrática para que la gente tenga su casa. Estamos hablando de viviendas sociales, o sea, que no estamos hablando de complejos que valen 3.000 UF, 6.000 UF, o 10.000 UF el departamento. No. Bueno, así es. Pero también... Espérez, alcalde, la pregunta es, usted como municipio, o lo mismo agente del Servio Regional, ¿no advirtieron que esta cuestión podía llegar a pasar? Porque me imagino que este no es la única toma, o el único terreno tomado que hay en el Bío Bío o en San Pedro de la Paz. O sea, esa es una realidad que existe. Hay un ritmo permanente. Tenemos por lo menos cuatro intentos de tomarse proyectos inmobiliarios en un año y medio. Cuatro, por lo menos. Cuatro. Y naturalmente ahí se ha hecho con las policías también. Y se apuró todo lo que... Pero eso da la impresión que no nos sirve de ejemplo. Yo creo que tenemos que, desde el Estado mismo, ¿no es cierto?, todos los actores, todos los involucrados, agilizar estos trámites. Y se puede. No hay ninguna duda que se puede. Entonces, pero tiene que haber la voluntad. Decir, mire, estos proyectos pueden ser más rápidos. Está el recurso, está el terreno. Bueno, ¿por qué no apuramos? ¿Sabe lo que pasa, alcalde? Usted tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que acá la gente que está postulando un servicio de vivienda a través del Servio, y que efectivamente ve que se está levantando su condominio donde va a poder hacer su vida con fin con su casa propia, está más muerta de susto. No porque, ya mire, no porque se le llueve a la casa como era en la década de los 90, sino que los grupos organizados se tomen esos condominios. Están, pero muertos más de susto por eso que porque se le llueva. No sé si me explico, porque la calidad de las viviendas que se hacen ha mejorado sustancialmente en los últimos 20 años, pero evidentemente el susto está puesto en otro lado. O sea, usted dice que hubo cuatro intentos de tomar. ¿Tiene usted noción de que haya grupos organizados operando en la zona? Hasta eso se ha ilusido, no sé si hay grupos organizados, obviamente, que en el tiempo, en el pasado también ocurrió, hay gente que se organizó y hasta nombres le pusieron a los grupos estos que tomaban, no sé si, todas las viviendas. Bueno, pero porque no hoy día después de la pandemia se agudizó este tema. Es sabido, yo he escuchado al señor ministro hablar de estos temas, nos ha estado visitando acá, se compró un bloque para Arriendos Justos que ahora se va a entregar ese bloque, también se está cuidando porque por eso entonces lo podían tomar. Entonces, y hay otros proyectos inmobiliarios que son sociales pero también privados con subsidios también, no sé si es cierto dividiendo, pero con subsidios. Tenemos el Tampo de la Paz donde se construye más. Entonces tenemos un tremendo problema aquí ahora que vamos a tener que tomar muy en cuenta desde el punto de vista de la seguridad, del gobierno regional, de las autoridades de vivienda y nosotros estamos actuando como tiene que ser, digamos, con la... Alcalde, alcalde. Pero no vamos a ser suficientemente capaces nosotros de contener nosotros. No, 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 no tienen ninguna facultad. No, 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 es una señal de cambio de política, digamos. Sí, alcalde, cuando usted habla además que son grupos que hasta en algún minuto se pusieron nombre es porque claramente son los mismos que intentan realizar estas tomas en cuatro lugares ahí en San Pedro de la Paz. Pero si además llegan en masa, en turba, supera cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de seguridad. Imagínese que es re fácil ahí romper el perímetro y entrar a estos departamentos. Porque uno imagina que además hoy día se realiza este operativo tan importante para desalojar 13 torres, más de 200 departamentos, ¿qué resguardo van a tener hoy día después que termine el procedimiento? Claro, el resguardo, vamos a ver la normalidad, muy poco policía a cargo, la seguridad propia de los mismos departamentos no es suficiente. O sea, tenemos que actuar en consecuencia como Estado. Y por eso eso van al Estado, no se puede dejar el abandono a los que están construyendo, los que están haciendo estos proyectos, los beneficiarios, no se pueden dejar solos, las cosas cambiaron y entonces por lo tanto hoy día hay que tomar otras medidas y que el Estado tiene que entonces resguardar esto, para eso está el Estado. Yo creo que aquí el Estado tiene su rol. Que hay un Estado bien ausente. Ahora, alcalde, cuando hablamos de grupos organizados, ¿cómo operan? Bueno, absolutamente el silencio, nadie sabe cómo se están organizando, solamente operan y aparecen y se toman presas las guardias. Se aprovechan de la ocasión. Exacto, en la noche, sobre todo se hace esto, y entonces ya se instalan. Entonces, claro, obviamente, estar en flagrancia, tendríamos que tener, no sé, terminadamente las policías, un grupo especializado en esto, para poder sacarlos de... Es que no es solo, yo creo que si ponemos el foco en cómo sacarlos, estamos perdiendo la pelea porque se siguen tomando. La lógica tiene que ser cómo evitamos que se sigan tomando terrenos o obras que son del Estado para las personas. ¿Por qué lo digo también? ¿Cómo lo desincentivamos? ¿Se acuerdan ustedes hace poco que estuvimos nosotros discutiendo cuando el ministro Elizalde le dijo bruto al senador Kast? Bueno, esa pelea, esa tontera, estaban justamente discutiendo sobre modificar la ley de usurpaciones, lo que le da la capacidad a las policías, no después de... Porque la ley que tenemos hasta ahora es hasta 12 horas. Exactamente, se extiende la flagrancia mientras dure la toma y genera una serie de cuestiones adicionales, más penas y mayor capacidad de investigación. Claro, generar un desincentivo. Exactamente, y esa ley, si bien se despachó desde el Senado, sigue ahí su curso y no entiendo que tenga mucha urgencia que llegamos. Pero lo digo porque justamente esa ley también va a ser posterior probablemente a una toma. ¿Qué estamos haciendo antes? Porque el proceso burocrático no lo vamos a resolver de aquí a un mes. ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy día como están operando los grupos criminales, yo tengo la siguiente sensación de lo que puede pasar. Gente, un grupo criminal que como dice el alcalde ya tiene el nombre y se han tratado de tomar cuatro proyectos allá en San Pedro de la Paz. Resulta que los compadres se toman esto, meten gente para que los tome gratis y después empiezan a cobrar arriendo. Son verdaderas mafias. Mafia, sí. Entonces aquí estamos hablando de que no es simplemente gente desesperada que busca un lugar donde vivir porque está viviendo allegados. O sea, no estamos hablando a lo mejor de gente con un drama social, sino que más bien el aprovechamiento de unos pocos. Se aprovecha. Sobre el drama social. Y tú sabes que las insolvencias o problemas que tienen las empresas que construyen son públicas. Tú puedes acceder a esa información. De qué empresa está haciendo qué proyecto, cómo está el avance del proyecto. Entonces, alcalde, esto sí o sí, pero por favor su opinión, son grupos organizados a ese nivel. O sea, tienen comillas, información privilegiada muchas veces para saber qué terreno o qué constructora o qué obra está en problema y lo que la hace vulnerable, al parecer. Así es, así es. Exactamente. Pero nosotros tenemos, mire, los mecanismos que tiene, obviamente nosotros tenemos una eje robusta. Aquí en la región actúan muchas eje que funcionan bien. Las constructores también funcionan. El sistema de organización de la gente también funciona bien. Son personas que hacen bien la vega, llevan bien los proyectos. Mire, estos proyectos antiguos demoraron mucho, pero ahora los proyectos más modernos son más rápidos. Estos proyectos, por ejemplo, de la vivienda socializada van a andar súper rápido. O sea, es más rápido hoy día. Estos proyectos antiguos que quedaron, no sé, vienen con toda una burocracia y un arrastre de acá. Pero lo que se hace ahora es más ejecutivo. O sea, los proyectos son más acotados. No hay una exigencia tan grande. O sea, el ministerio se ha ido adecuando, pero también necesita esta agilidad de procedimiento. Ahí está el problema que tenemos que realizar esto. Y por otro lado, ¿no es cierto?, agilizar lo que estamos haciendo. Y naturalmente las instituciones, cómo funcionan. Yo diría que funciona, porque en la región del Río de Ojo, por lo menos yo veo que funciona bien. Bien, la Ceremi, el Servio, funcionan bien, digamos, de acuerdo a los requerimientos. Son gente que sabe, que está a cargo de estos temas, saben, son gente con mucha experiencia. Pero no entrabamos de repente en la burocracia. Claro, alcalde. Y de repente dependió mucho de Santiago, y quiero decirlo también. Entonces hay muchas cosas que se podrían resolver más rápido aquí. Sí, alcalde, y cuando no se resuelve rápido pasan cosas como la que estamos viendo ahora. Alcalde, ¿me puedes esperar? Solo unos minutos que quiero volver con Pablo de Serra, que tiene más información del momento en este operativo que todavía está en desarrollo. Pablo. Sí, en pleno desarrollo. De hecho, pedimos permiso recién para poder acercarnos un poco más y nos dijeron que nos mantuviéramos a distancia. De hecho, está maquinaria pesada en este momento, y ahí se alcanza a ver desmantelando estas barricadas que impedían el acceso a este conjunto habitacional. Oye, y como cifra, fueron más de 250 carabineros de tres regiones que participaron o que están participando de este operativo que, como tú decías bien, sigue en desarrollo. Estamos esperando también que se formalice la cantidad, por ejemplo, de personas detenidas, saber si es que hubo algún lesionado, que era una preocupación también muy grande que teníamos, y saber además de parte de la autoridad, sobre todo del Servio y de la delegación presidencial del Bío Bío, ¿cuál va a ser el futuro, Gabi? ¿Es que esto se va a mantener con resguardo? ¿Cómo se va a evitar una nueva toma? Porque hay gente que ha llegado, de hecho, preguntando por los departamentos y que son de los afectados, de la gente que estaba esperando una respuesta respecto a cómo se iba a desarrollar esta toma. Y también lo que estamos esperando es un balance respecto a los daños que se han registrado con todos estos robos, saqueos, daños, rayados, rotura de ventanas, sacaron ventanas, de hecho, Califon y todo lo demás que ha ocurrido acá en esta toma. Una mega toma, más de mil personas, más de 208 departamentos en Trece Torres que fueron tomados y que permanecieron así casi por una semana. No, impresionante. Quería compartir contigo información que nos llegó acá al equipo, y le agradecemos, todos quienes nos ven y nos entregan información oportuna, muchas gracias por ello. Es de una vecina del sector que tiene un familiar que justamente está postulando que ya está en etapa de recibir una de estas viviendas que se tomaron y, bueno, va a tener que seguir esperando, al parecer. Pero ella comparte una tesis que puede ser interesante que la pongamos sobre la mesa también. Dice, esos departamentos se los tomó primero los de la constructora, acusa esta vecina, porque se dieron a quiebra y luego ellos mismos dan el pase para que entre más gente a tomarse los departamentos. O sea, lo que acusa esta vecina, que insisto, tiene un familiar y que nos escribió que tiene un familiar que iba a recibir uno de estos departamentos, es que la información que ella maneja y lo que vio es que básicamente ocurre eso para justamente generar más problemas de diseño y de dilatar, digamos, comillas, el procedimiento, pensando en el bien, comillas, de la constructora. Claro, es una acusación de la vecina, pero el punto es que, que no es menor, es si, al margen de si es la constructora la que llama o no, que si hay un procedimiento de que algunos entran y después esto empieza a crecer. Y empieza a crecer. Información que nos agrega una vecina cercana al sector. Y sabes que tienes toda la razón, es un tema que hay que investigar porque lo escuchamos también en la mañana, la gente de la toma, antes que se registrara la agresión al equipo de nuestros colegas de TVN, en la barrica A, nos gritaba, nos decía, oye, investiguen el tema de que había gente que era de la empresa, que fueron los primeros que empezaron a sacar cosas de acá. es un tema que hay que investigar. Nosotros nos hemos tratado de contactar varias veces con la empresa a cargo de las obras. Pablo, tenemos al alcalde. Y no nos han respondido los llamados, o sea, no hemos podido comunicarnos con ellos. Entonces, ahí hay que ver cómo se tiene que desarrollar esa investigación. Claro que sí. Porque no es la primera vez que se escucha esa situación. Pablo, Pablo, aprovechando que estamos con el alcalde de San Pedro de la Paz, pero sí personas que hayan hecho estas acciones, quizás. Que está escuchando esto. Alcalde, usted tiene antecedentes de lo que recién comentaban Francesco y Pablo en relación a que las mismas personas que tienen algún tipo de vínculo, relación con la constructora, fueron quien les dio la posibilidad de ingresar, por ejemplo. No, lo que entendemos nosotros es que fueron tomados a esa persona y sacaban de ahí, digamos, con una malanza. ¿Nunca escuchó esa versión? No, no, eso no. Yo sé que había problemas con los trabajadores, con la empresa, de pago de sueldo, pero eso lo habían en los últimos meses una situación interna de ellos, digamos, con la empresa y trabajadores, guardias, pero esto de que hubiesen hecho iniciado la toma, no, todo lo contrario, ellos fueron tomados y sacados de ahí violentamente, ¿no? Y rápidamente por la gente que llegó, o sea, yo no tuve ni un momento resistente, voy a poner resistencia ni nada, todo lo contrario, tuve que salir. No, lo otro, lo otro antecedente que me pone ahí, el periodista, es probable que haya ocurrido, no sé esto, en días anteriores, alguna situación contractual, no sé esto, de atraso de sueldo, que porque no se les pagaba, ellos habrían iniciado esto o quizá también el desmantelamiento de alguno. El proveedor de Calefón o el quintalolo de Calefón que no le pagaron nunca su trabajo y que finalmente no fue a sacarse de los Calefón. Una cosa, claro, yo creo que por ahí hay algo de eso, pero esto que ocurre con esta toma no habría que relacionarla con eso porque esto tiene otra connotación que tiene, ni siquiera ha sido repetido en otras partes esto que ocurrió aquí. No teníamos antecedente de una toma así, de esta manera, tan violenta, con unas características muy especiales. Y que sea numerosa. Claro. Porque normalmente me hubiera ocurrido que los que estaban aburridos de esperar su casa ya querían que nos entreguen la vivienda, iban para allá, presionaban, revisaban sus departamentos. Es una presión que había, y nosotros nos metíamos inmediatamente a presionar a Servio o donde estuviera trancado esto, obras, si teníamos alguna situación que no había sido presentada por la empresa en obras acá en la municipalidad, rápidamente ya se presentara, que salga rápido para poder avanzar, ayudar. ¿Alcalde? Es que sabe que la tesis de quienes trabajan o quienes hayan sido cercanos a la constructora, proveedora, etcétera, se ajusta a la realidad de que en un principio, porque la denuncia primera es que habían grupos de personas, serán o no de trabajadores, bueno, habrá que investigarlo, pero grupos de personas que estaban justamente llevándose cosas de la obra. Y allí es cuando se genera la opción para algunos al parecer de entrar derechamente y tomarse los departamentos. En un principio esto simplemente era una cuestión de sacar elementos como la grifería, etcétera, y después termina esto en toma. Aquí la acusación que hace la vecina es que derechamente se les permitió. Ok, habría que investigarlo, pero al menos en la cronología de los hechos pareciera ser lo que corresponde. Sí, alcalde, denme un segundo que vamos a escuchar a algunos vecinos. Pablo, ¿con quién estás? Buenas noches, fueron mis compañeros, tengo a... El representante de los guardias. Grabaciones de mis guardias pidiendo auxilio para... Estaban... Era una turba de 25 personas que estaban entrando por el calvarino con palos, toques, lo que fuera y les tiraron, les dañaron vehículos de mis compañeros que estaban adentro. Y yo lo único a ustedes de pedirles que salieran nomás que abandonaran la instalación porque primero es la vida de ellos. Entonces, eso es lo que hicieron. Ahora escuché también que habían dicho que... Ingresaron armados, ingresaron con... Ingresaron armados, con... O sea, lo que hace un delincuente mismo porque ellos venían a desmontar completamente los departamentos, sacar puertas, ventanas, califón, cañería, lo que encontraron no era un tema de tomarse los departamentos de cortina. Exactamente, ellos venían a saquear acá. Exactamente, es lo mismo que dice usted, a saquear, no a tomárselos debidamente los departamentos. ¿Y entonces cómo surge la toma de los departamentos? Fue las mismas personas que estaban acá, por ejemplo, ellos que, los que llegaron a esta turba que dice usted que llegó a saquear, ¿son los mismos que después se quedaron a habitar los departamentos? Por lo que tengo nociones yo, algunos sí y otros salieron con lo que es robar, pero ahí aprovechó la otra gente a tomarse los departamentos que eran postulados por un tiempo. Porque ya no habían guardia. Exactamente, no habían guardia porque no hay que, primero vuelvo a reiterar, en nuestra vida, estamos contratados para proteger instalaciones y todo lo demás, pero no estamos contratados para exponer nuestra vida. ¿Ustedes por qué no les pagaron? ¿Cuál fue la respuesta que le da la empresa? Bueno, la respuesta del encargado de Rocantec, don Mario Millán. Rocantec, para que ustedes entiendan es la empresa constructora de estos departamentos. Exactamente, y Sergio es la empresa mandante. ¿Ya? Esta empresa, Rocantec, no les pagó, no les ha pagado los sueldos y lo que le impone a nuestros jefes, arriba en ese tiempo eran 56 millones, ahora son arriba 60 y tantos millones. ¿Cuántos guarderos? Nosotros aquí en esta instalación éramos entre 10 a 11, porque siguen cubriendo oportuno según pauta. ¿Usted no les pagaban, pero por qué ustedes siguieron acá en este lugar? Por un tema de vocación de servicio y un tema de responsabilidad. ¿Cuánto tiempo no les pagaron a ustedes? ¿Y no les pagaran el dinero? No, porque confiamos en nuestra empresa de seguridad que nos iba a tener al tanto de todo y nos iba a proteger de una manera u otra. ¿Usted no les pagará? Lo que nos comentaba acá fue que no les pagará, pero yo estuviera por qué. Ya, bueno, aquí está el testimonio de esta persona que trabaja para una empresa, por lo que entendimos, una empresa de seguridad subcontratada por la constructora para cuidarla. Claro. Muy cierto. Y ella dice que entró una turba, turbazo, digamos, armados a saquear. Sí. Y que algunos otros, algunos, después, me imagino que durante el fin de semana, o qué sé yo, se habrían ya derechamente tomado los lugares. Pero el fin primero era un turbazo a la obra. Se viene de alguna manera a confiar. Tenemos más certeza sobre el primer episodio que efectivamente fue de saqueo. Como comentábamos recién, qué pasaba con los trabajadores de la constructora. Bueno, aquí tenemos una persona que estaba encargada de la seguridad. O sea, tenía seguridad del recinto. Claro que frente a un turbazo. Si es el problema con los turbazos. Frente a un turbazo, ¿qué hicieron? Pensaron en sus vidas, dejan el lugar, entra la turba a saquear y después se abre la puerta, comillas, para que otros tomen el sector. Esta es una cuestión que se va completando el puzzle. Y también la deuda que mantenía la empresa constructora con esta empresa de seguridad que a ellos no la pagaban y ella ha dicho nosotros que nos seguimos acá porque en realidad confiamos que nuestra empresa a nosotros no iba a pagar. Claro. Pero el que estaba subchotada por la constructora. O sea, la constructora sí tenía problemas. Alcalde, seguimos conversando con el alcalde de San Pedro de La Paz. Este recinto para ustedes en algún minuto fue un foco de preocupación. ¿No nos vieron venir? Siempre fue muy... ¿Y por qué no se resguardó? No, es que nosotros no podemos poner guardia. ¿Y por qué no se apuró el trámite o hicieron intentos para apurar el trámite de entrega? También, habían algunos documentos. Por eso le digo que son documentos menores que la constructora no activó con Servio o con nosotros, ¿no es cierto? Que son menores. Por eso le digo que aquí hay cosas que se pueden hacer antes. Antes de esta tramitación que es burocrática, finales, que demora dos, tres meses, eso se puede evitar. Sí, pero lo que pasa es que el trámite burocrático es difícil de agilizar, pero quizás pedir más resguardo ahí podríamos haber evitado que esto ocurriera. Sí, carabineros, nosotros tenemos un tema ahí también de carabineros que se esfuerza, se redobla, hace todo lo que puede porque además nos sacaron una cantidad de carabineros para otra región de acá y nosotros hemos pedido que nos repongan esos carabineros. Tenemos organismos de seguridad nuestra que no tienen la misma connotación, obviamente, pero trabajamos todos estos temas. Pero nuestra comuna es gigante y todo lo que se construye acá es gigante. No, claramente las necesidades son enormes. No, no, es que en esta comuna es la que se construye más que en la octava región. Aquí hay muchos proyectos mobiliarios, por eso estamos preocupados porque hay muchos proyectos mobiliarios. ¿Que están en similares condiciones? Están muchos, están terminados, por lo menos tres, cuatro, terminados ya y tenemos otros en construcción. O sea, este es un territorio entre nosotros, San Pedro y Coronel, donde se va a construir más en la región y son los proyectos que están a full trabajando, digamos. Entonces tenemos un problema ahí que vamos a tener que ver con el gobierno regional que estamos muy metidos en el tema gobierno regional, la delegación presidencial, Terrio, están muy preocupados en este tema. ¿Alcalde? Me conta porque los acontecimientos que han ido sucediendo hacen una preocupación y no por el punto este, sino porque lo que viene, hemos estado conversando esos temas, ¿cómo vamos a prevenir de que siga ocurriendo esto? Claro. ¿Alcalde? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo nos adelantamos, digamos, a esto? Sí, y sobre todo porque además usted entrega... Y entre eso hemos acordado entregar los proyectos que están listos. Hemos acordado de que tiene que entregarse a la verdad todos los proyectos que están listos, todos. No podemos seguir esperando... Pero de ahí que se cumpla no depende de usted, pues, alcalde. Entonces vamos a tener que tomar resguardo. Obviamente, pero veo la voluntad del Ministerio de Vivienda, veo la voluntad del gobierno, la veo, o sea, en ese sentido... Es que si nos quedamos en las buenas intenciones y poca acción, lo que pasa siempre. Y vamos a lamentar esto. Mire, yo quiero contarles que me acaban de comunicar y ya está despejado el lugar. Está despejado el lugar como para que entre, no sé, a poder limpiar ahí. Y en este momento afortunadamente no hay... Nosotros estamos viendo las imágenes, alcalde. ¿Me da un segundo, Pablo Becerra? ¿Qué información tienes tú? ¿Ya se terminó este operativo? Sí. No es que se haya terminado, o sea, carabineros y el despliegue de más de 200 efectivos continúa acá y nosotros vemos que hay gente que está sacando cosas. Ya. Ya colchones, frazadas, ropa y otros elementos. Lo que sí, digamos que ya está copado el sector y ya sacaron a la gente de la tarde. Ah, lo que dice el alcalde. Eso es lo que yo diría describiendo esta situación porque nosotros vemos acá personal COP de carabineros, incluso el personal SIP también de carabineros, llegó hasta el GOP en algún momento, pero todavía siguen acá manteniendo el perímetro, precisamente me imagino para evitar una retoma que otra vez se genere toda esta situación porque están sacando las pozas, se están limpiando y están, digamos, tomando el control de este gran conjunto habitacional que tiene entradas por tres calles, por lo menos. Nosotros estamos solo en una de ellas. Entonces, es un operativo que sigue todavía en evolución, aunque digamos que ya no se registran enfrentamientos y carabineros ya ingresó a los edificios. Incluso el personal que está realizando las labores de limpieza también está adentro. Ya, Pablo, bueno, algunas cosas. El gran desafío, no cabe ninguna duda que va a ser que esto no se lo vuelvan a tomar, que ha sido exitoso el operativo, se han sacado a las personas, como nos decía Pablo. Dada la situación más controlada en términos de que no hay violencia, sino que la cosa ya está más pacífica, han permitido que la gente saque sus cosas, personal de carabineros. No es que saquen a las personas nomás. Eso hemos visto. Ya, perfecto. O sea, están pudiendo sacar sus cosas, esto debería quedar limpio y nos imaginamos que el desafío entonces va a tener que ser que esto no se lo retomen porque se va a carabineros. No, porque esto termina al mediodía. Se va a carabineros, se van los buses, queda todo listo y ahí qué. ¿Qué pasa? Sí, ahora le quiero preguntar eso al alcalde. Es un desafío súper grande. Ese es el desafío y probablemente allí, alcalde, para retomar con usted ¿qué se viene ahora? Me imagino que hacer un catastro de los daños, ver en cuánto tiempo, lo más pronto posible poder reponer todo lo que se robaron, restaurar también algunas cosas que se rompieron, pero ¿quién se hace cargo de eso? Servio y Ministerio Villanda, eso fue uno de los compromisos que se hicieron al inicio de esto porque al contrario vamos a terminar una situación indeterminada, ¿no es cierto? ¿Quién responde por esto? ¿Pero hay un plazo? Sí, un plazo prudente y vamos a revisarse todo lo que no le pasó nada para entregar la área y lo otro, un plazo prudente que estén listas las ventanas, puertas, ¿no es cierto? Alcalde, ¿qué plazo prudente será para apelar a la paciencia de las personas que han esperado 14 años? Yo creo que la próxima semana ya se inicia este proceso, al tiro, o sea, no se vamos a exigir que sea así, que todo lo que esté listo se le entregue, están asignadas las viviendas, están asignadas, por lo tanto, que hagan posesión a las personas que corresponden mientras se pueden reparar las otras viviendas que quedaron dañadas, rejas, que hay que arreglar ser de perimetrales, pero que se empiecen encerrar inmediatamente. Por lo menos es el compromiso que hizo la CREME, la señora Claudia, que está muy preocupada, está monitoreando todo este tema y está, estuvimos hablando hace recientemente, ¿no? Y está muy preocupada porque ahí además decían niños y estuvimos trabajando durante las semanas el tema de los niños, que era fundamental que no haya algún... Hay niños guagos. Claro, entonces es un tema fundamental ese, ¿no es cierto? Y no recuerdo que lo uniremos con la toma, sino que de antes, ¿no es cierto? Que lo usen como escudo, qué sé yo. Hay que tomar varias precauciones porque se sabe que es un tema que hay que... prioritario. Los niños o niñas han tirado ante cualquier situación porque ahí radica cualquier acción que vamos a hacer y poneremos esos derechos fundamentales. Así que, por lo tanto, esa fue la educación principal. Y bueno, y en términos generales todo lo que podía ocurrir, bueno, se puede dar cuenta entonces que Garanero se preparó, hizo bien las cosas como siempre y naturalmente que fue el situación. Pero eso no queda aquí. Tenemos que probarnos en el territorio y tenemos muchas tomas y hay muchas tomas de terrenos de servio. Así que esto seguramente va a seguir dando noticias porque tenemos que despejar esos lugares a catastrar gente que está catastrada ya en el comité, ¿no es cierto? Alcalde. Pero hay otras personas, otros lugares que tenemos que despejar. Tenemos que despejar y darle otra utilidad. Sí, sobre todo porque además usted nos entrega un antecedente que es bien importante. No hay que perder de vista que esta no es la única construcción de viviendas sociales que se están realizando en su comuna. Entonces, si vamos a terminar con un problema para desplazarlo a otro lugar, yo me imagino que también las otras construcciones o construcciones que están en la misma situación que está ya listas para entregar podrían vivir el mismo proceso. O sea, los que estamos sacando de aquí se pueden ir para allá o aplicar la misma lógica. Muchas gracias, alcalde. ¿Usted va a ir al lugar? Sí, de eso voy a ir al lugar y vamos a... Estamos monitoreando como digo de forma directa que estamos interlocutando con la autoridad regional y con la autoridad de Servio naturalmente y Carabineros. Estamos de forma directa trabajando porque amerita esto no y estar al día lo que está sucediendo y evitar cualquier situación de desmedida y que pueda perjudicar a alguien, ¿no es cierto? Incluso la gente alrededor que está muy, muy, muy preocupada y la verdad que todos estos días estuvimos monitoreando ese tema y naturalmente que nos interesa de manera de que esto se canalice. Esto no se trata de después de resolver los problemas. ¿Cómo nos adelantamos? Tema que tenemos que abordar. Adelantarnos a todo lo que sucede. Esa es la idea. Canalizar la entitud de la gente, organizarla, los que no están organizados, catastrar los que están en toma, etcétera. Porque hay gente que se aprovecha y que no tiene nada que ver con la falta de vivienda. Hay otro tipo de gente. Por eso es que tenemos que separar la paja del trigo. O sea, aclarar esos temas y estamos en eso, ¿no? Y naturalmente estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Vivienda, con la S y con lo que corresponde. Ya, pues, alcalde, esperemos que le vaya bien. Si al momento de pedir que se agilice la entrega sería lo más conveniente. Ahora, más que pensar en el resguardo, qué sé yo, si hay personas que están esperando tantos años, tan desesperados por tener un lugar para vivir y se sigue extendiendo este trámite, yo creo que la paciencia también se agota. Muchas gracias, alcalde, por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Yo le agradezco infinitamente al programa, a usted, por estar en directo a hacer las cosas y eso da, no es cierto, antecedentes suficientes a la persona con la veracidad que se planteó todo este tema y yo le agradezco infinitamente la cobertura que ustedes hicieron. Así que... Gracias, alcalde. Que esté muy bien. Mucha suerte. Oye, contactémonos con Pablo Becerra que está ahí en terreno y ha estado siguiendo todo esto muy de cerca. Pablo, una pregunta. La cámara ha estado apuntando hacia un grupo de personas que está a la derecha ahora. Esas son personas que han salido de los departamentos o son vecinos curiosos. Además, que es lo que ha dicho un poquito el entorno, ¿no? Los otros vecinos que están ahí en ese sector respecto a este tema. Pablo. Rebe, mira, es difícil que te conteste porque, mira, le voy a pedir a Edison que nos muestre acá. Acá está todo este piquete de carabineros que nos mantienen nosotros acotados en nuestros movimientos, digamos. Por eso hay algunas cosas que no he podido contestar, por ejemplo, el tema también de que si se leyó, por ejemplo, que se iba a realizar el desalojo. Entonces, la gente que ahí está al fondo, yo me estaba preguntando lo mismo, porque han estado muy pendientes de la situación de los detenidos y hemos visto gente que ha sacado cosas y se mueve para allá. Pero yo creo que ahí hay vecinos del sector, también gente que estaba en la toma, hay una mezcla de gente. Entonces, en algún minuto nos vamos a acercar a ellos para preguntarle y todo y saber cómo está todo. Si dentro de todo hay personas sobre todo involucradas, entonces hay que consultar cómo fue en definitiva la evolución de este procedimiento que también era muy esperado por los afectados porque estaban ahí en asco, estaban con incertidumbre total de saber qué iba a pasar con sus futuras viviendas. No, y ahora más todavía. Esperaron, como hacía tú, Priscila, durante años. Sí. Y ahora más todavía, Pablo, sobre todo con la incertidumbre de saber cuándo se van a reparar estos departamentos para poder ser entregados, según dice el alcalde, que es un proceso que podría partir la próxima semana, pero vamos a ver qué tan así es. Sigue reporteando tú, Pablo. Muchas gracias por toda la información que nos ha entregado durante toda esta mañana. Y vamos a ir a otro punto donde está Dayan Salazar para conocer desde otro punto de vista y otra información que también puedes manejar tú, Dayan. Buenos días. Hola, Dayan. Hola, ¿cómo están? Sí, buenos días. Bueno, estamos acá cerca, la verdad, de los colegas porque obviamente hay una barrera también de carabineros para resguardar, ¿verdad?, que no ocurra ningún incidente, más como que lo que ocurrió también con el colega que obviamente rompieron ahí el vehículo y transiguió algunos golpes para resguardar lo que es la seguridad y la integridad de toda la gente. Está carabineros acá en el lugar y nosotros estamos obviamente dispuestos acá en uno de los costados observando esta situación yo hablaba con uno de los carabineros que está a cargo del operativo son cerca de 400 a 500 carabineros los que están acá presentes de diferentes regiones de nuestro país para poder realizar este desalojo chiquillo. Sí. Bueno, acá muchas cosas que hemos sacado limpio y la situación de lo que nos decía lo que decía esta funcionaria de la empresa de seguridad que estaba resguardando todas estas viviendas, todas estas torres, 13, 208. Claro, de primera fuente ¿cómo partió todo esto? Claro, turba organizada, armada, que se mete a robar, a robar todo tipo de cosas. Además, bueno, tienen nombre, nos dijo el propio alcalde que tenía nombre y que se toman terreno o se toman lugares o van a saquear o van a hacer estos verdaderos turbazos y que efectivamente es un problema y ya lo hemos visto y uno dice bueno, es que hay gente y hay grupos que se aprovechan de la vulnerabilidad social de gente que sí necesita casa para hacer estas cosas. Entonces, es un problemazo. O sea, los grupos organizados no solamente están atacando ahora terrenos, sino que estamos viendo que pueden atacar incluso torres, viviendas. para sus intereses, digamos. ¿Dayan? ¿Pasó algo ahí, Dayan? Sí. Sí, mira, la verdad es que hay una señora que está acercándose acá donde está lo que es prensa diciendo que es mentira lo que está ocupando. No sé si escuchan ahí el audioambiente. No, no, alcanzamos a escuchar. Relátanos tú más o menos. La verdad es que está gritando ella diciendo que es mentira lo que está pasando, lo que están haciendo. Claro, lo que termina es que es habitual. La gente también obviamente está ahí de alguna manera a acercarse un poco a ella. Mira, no, no, Dayan, mira, es que cada uno tiene su versión, cada uno tiene su versión y es claramente aquí sí hay un retraso en la entrega de departamentos de personas que han estado esperando su vivienda hace más de 14 años y la verdad es que, claro, sabemos que detrás de esto hay un drama. El tema es que ¿cómo apuramos todo esto? Yo no sé si tú has podido conocer algún tipo de medida que se pueda adoptar después de que termine todo este procedimiento para evitar que estos departamentos se vuelvan a tomar y empiece el proceso de restauración para que por fin se entreguen. Sí, bueno, la verdad es que de lo que hemos escuchado acá es que el procedimiento, esto fue anunciado por parte de las autoridades de que iba a haber este desalojo porque obviamente no son viviendas que correspondan a las personas que están acá en el sector y el operativo obviamente lo que intenta es de manera pacífica tratar de que las personas saquen sus cosas, ¿verdad? Para poder, obviamente después se hablaba de una reparación que no sé cuánto tiempo va a durar para poder obviamente entregarlos de la manera que correspondan a las personas que sí pertenece cada una de estas viviendas. Sí, para agregarle cosas al punto, lo que me comentaba aquí un parlamentario es que efectivamente la ley de usurpaciones no está priorizada en este minuto y es absolutamente necesaria. O sea, es la única forma de inhibir ciertos grupos y de castigar justamente a los grupos de manera más efectiva y recuperar las viviendas, terrenos, lo que sea, de manera más rápida. Eso por una parte. Pero por otra, esta llamada, y yo sé que el término suena a nada, pero la modernización del Estado, que es una cuestión que se lleva discutiendo en Chile hace 15 años, es absolutamente necesaria porque los flujos hacen que estas viviendas o espacios sean vulnerables. Y hoy por hoy yo creo que en Chile todo espacio de construcción que no esté habitado es vulnerable. Claro. Absolutamente. es un punto de preocupación. Es un punto de preocupación. No solamente los sitios de heriazo, sitios en donde todavía no se comienza a construir, sino ya hemos visto viviendas que están prácticamente listas para ser entregadas también son vulnerables. Entonces, nos vamos a tener que preocupar de todo. Teníamos un fenómeno que una casa que estaba abandonada, tirada, qué sé yo, claro, llegaba gente y la ocupaba, una especie de ocupa, ¿cierto? Pero esto ya, cada uno de los fenómenos ocupa, porque aquí estamos hablando de grupos organizados que se toman terrenos, los venden, los parcelan, los remodelan, o incluso que se toman casas a la fuerza. Sí. Lo hemos visto en el centro de Santiago, en la estación central, lo hemos visto en muchas comunas y también estamos viendo este fenómeno que es ya el saqueo y toma también viviendas serbios. que están destinadas a personas que han postulado desde el punto de que han hecho la fila legal, ¿no es cierto? Claro. Y que probablemente vamos a tener que también pensar en cambiar el sistema de seguridad de todo tipo de sector, terreno, vivienda, porque aquí había seguridad. Los frente a una turba, ¿qué hacen? No, no. Armados y todo. No, si no hay quien de abasto. Vamos a seguir pendientes de esta situación, saber qué medidas se van a adoptar para poder resguardar este perímetro y saber también algún plazo, ojalá sea mucho menor a tantos años para que las personas, porque tenemos noticias de último minuto. Don Francesco. Tenemos noticias porque la política chilena nos entrega un nuevo round de pesos pesados. Algunos decían ayer de aspirantes a la presidencia de la República. ¡Ojo! Miren este titular. Observen lo siguiente. Él no tiene atribuciones. La molestia en vivo de Portudía de Evelyn Matei con Claudio Orrego por fin de la rotonda en Plaza Baquedano. Que ni el gobernador ni nadie pretenda que van a hacer lo que quieren, dice ella. Pasando por encima de la tuición de Providencia. Palabras de Evelyn Matei. Gabriel Alegría está con la otra esquina. Está con el... ¡Ah! Gabriel, vamos contigo y díganos con quién estás. Tal cual. Y me vine a Plaza Italia para saber qué dijo el otro, qué dijo el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego y estamos en el punto donde estuvimos ayer. Gobernador, muy buenos días. ¿Cómo estás? Al punto de la discordia. Bueno, muy buenos días. Saludos al estudio. Hola. Dicen por ahí que se necesitan dos para pelear. Sí, es verdad. Y aquí no hay dos para pelear porque yo, si por algo peleo es por Santiago pero no por peleas personales y quiero decirle no solamente a la alcaldesa, a ustedes y a todos los televidentes que nuestra única obsesión es recuperar Santiago para la gente. Oiga, pero gobernador, vamos a los hechos. Ayer la alcaldesa dijo que no había recibido llamados, ni siquiera un mensaje de WhatsApp. ¿Usted se pudo comunicar con ella? Hoy lo intentó. No, pero si llevamos cinco o seis meses trabajando con Providencia. Hemos tenido reuniones del directorio porque digamos las cosas como son. Este no es un proyecto del gobernador Claudio Orrego, es un proyecto que lleva nueve años que involucra a cinco ministerios del gobierno, en este caso el ministerio de transporte, vivienda, interior, obras públicas, a cuatro municipios y al gobernador y hemos tenido una enorme cantidad de reuniones. De hecho, el proyecto ya partió. O sea, yo lo invito a que ustedes recorran hoy día la Alamea y van a ver que estamos repintando y reparando todos los monumentos históricos, todas las fachadas. La próxima semana empieza la arborización del bandejón central. En dos meses más empiezan las primeras obras del Parque Güera. O sea, la verdad es que estamos trabajando ya en el proyecto. Lo que pasa es que, obviamente, lo más emblemático es Plaza Italia. Eso nadie lo duda. Y a mí me gustaría, chiquillo, más allá de que, efectivamente, como ustedes, espero que ya lo tengan claro, que en el mismo programa de ustedes, la alcaldesa, hace algunos meses decía que este era un proyecto fantástico, que había un arquitecto fantástico, que había que transformar esto en un espacio público. Más allá de ese cambio de opinión, que por supuesto es legítimo, yo les quiero mostrar en qué consiste este proyecto. Antes de eso, gobernador, desde el estudio le quieren hacer una pregunta. ¿Quién me quiere hacer la pregunta? Gobernador, yo, Priscila Vargas. Miren, en vez de cabritas estoy comiendo donuts para ver todo esto que está pasando entre ustedes, porque además, lo que menos queremos es que se peleen, todos queremos avanzar. Oye, yo le voy a mandar... No me saqué pica, que no tomé mucho desayuno hoy día. Le vamos a mandar de regalo, gobernador, para que no lo pase mal. Miren, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Efectivamente, la alcaldesa Evelyn Matei, hace algunos meses, aquí en el matinal, dijo que se iba a intervenir ese sector, que hay un plan, que se yo. Pero lo que dijo la alcaldesa es que no se iba a hacer sin una consulta ciudadana. Y dijo que usted está obsesionado con Plaza Italia. Entonces, aquí le hice dos preguntas en una, pero quiero ir con la primera. ¿Usted está obsesionado con Plaza Italia, compartir con Plaza Italia y después empezar a arreglar el resto de lo que hay que hacer? Oiga, mi única obsesión, Priscila, es recuperar Santiago para la gente. Santiago está hoy día y especialmente el Escalamea Providencia destruido, feo, inseguro. Y lo que estamos haciendo en este proyecto es que es un proyecto que es un todo, que ojalá que la gente lo entienda. Este no es un proyecto de Plaza Italia. Este es un proyecto que va desde Pajarito, del Loprado, Estación Central, Santiago, y por supuesto termina acá. Y tiene que ver con recuperar el espacio público y transformarlo para que sea más para las personas, más para el cuidado de las personas por la ciudad y por supuesto de manera segura. Así que, eso es lo primero. Mi única obsesión es Santiago, no la Plaza Italia. Y lo segundo que es importante es que esté un proyecto no de una comuna, Priscila, es importante sobre el tema de las atribuciones. Este no es un proyecto de una comuna en particular. O sea, tú sabes que aquí en Plaza Italia pasan dos millones de personas todos los días. Hay dos vinculaciones del metro aquí mismo. O sea, hay tres. Ahora va a haber una tercera que es la Lina 7. Hay tres universidades que están acá al lado. Hay no sé cuántos teatros. Hay tres, cuatro barrios gastronómicos muy importantes. Entonces, uno no puede tratar como una plaza de barrio aquello que es parte de toda la ciudad. Imagínate que cuando se decía que no me gusta la estación. Gobernador, perdón, pero lo que usted está haciendo... Es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay que tratar... Perdona. Es que yo creo que hay que dar el punto porque lo que usted está diciendo soterradamente es una crítica a la alcaldesa que decía derechamente no se vengan a meter en mi comuna, comillas, diciendo que usted como gobernador no tiene las atribuciones y usted nos dice ahora... Ojo que... Por eso le digo, para cerrar el punto de la idea, para que quede súper claro. Y le pregunto, usted está criticando una posición de la alcaldesa cuando dice, cuando ella dice que no vengan a tomar decisiones por nosotros diciendo que justamente ese territorio es de su comuna, lo cual es cierto, pero usted dice aquí ojo que esto va más allá de la comuna. Usted está criticando a la alcaldesa en su posición, ¿no? Mira, Francesco, aquí hay visiones distintas de ciudad sin duda alguna. Nosotros queremos que la ciudad es un todo y que los espacios públicos son para todos los habitantes, 7 millones de habitantes, no solamente para unos vecinos de un barrio en particular. De hecho, por eso es que hemos defendido siempre el transporte público, el metro de Santiago y si bien uno consulta porque ojo, digamos las cosas como son si este proyecto no partió ayer, la historia no parte con nosotros. Este proyecto lleva nueve años, aquí hubo miles de personas que participaron en el diseño, en la ingeniería y eso se va a retomar y por supuesto vamos a buscar la manera de incorporar la visión de quienes viven acá pero también de quienes transitan por acá, de quienes trabajan por acá, eso va a ir allá de providencia. Y te reitero, yo creo que esa visión de ciudad es la que alguna vez está vivía acá porque además, mira, aquí se quiere hacer de esta una disputa personal entre dos autoridades respecto a las facultades. Yo creo que eso es secundario. Lo primero es qué es lo que beneficia a la ciudad. No es secundario, no es secundario, gobernador, disculpe que lo interrumpa, eso no es secundario. si la gente me puede acompañar aquí, oye, si la gente me puede acompañar aquí con las imágenes, esto no es una plaza, esto es una rotonda. Pero gobernador, vamos por puntos porque yo sé que hay mucha información y esto está bien desordenado, entonces vamos por puntos y repetirme déjeme preguntarle por alguna cosa, déjeme preguntarle por alguna cosa, gobernador. Primero yo encuentro que... Yo trato de responder, don José Luis. Sí, no, sí, para que sea un diálogo, gobernador, lo que pasa es que cuando usted dice que las disputas personales no son lo importante, yo creo que son importantes porque lamentablemente si no se ponen de acuerdo ustedes, evidentemente los proyectos en beneficio de la ciudad no avanzan. Entonces, cuando dicen las disputas no son... Yo ahí siempre creo que hay que ponerle un clip porque sí son importantes. Pero más allá de eso, ayer mostrábamos la maqueta que hay y la alcaldesa... Porque todo esto, además la alcaldesa no quedó muy contenta con el anuncio que dice usted que esta rotonda va a salir de ahí. Va a salir de esta rotonda. No hay más rotonda, no va a haber más. Y resulta que la maqueta... Yo le dije, pero mira, alcaldesa, esta es la maqueta que está... Sí, pues, me dijo, pero lo que pasa es que tú estás mostrando una maqueta donde se ven personas caminando. ¿Y dónde están los buses? ¿Y dónde están los taxis? ¿Y dónde está la gente que va hacia el metro? ¿Y dónde están los árboles? Porque aquí esto va a ser una cuestión donde... No era esa, ¿Cuál es el punto, José Luis? Para poder responderse. Es puro cemento. Entonces, la crítica es... Pero igual hay mucha gente, ¿no? ...al anuncio y también... Esa, esa. A mostrar una maqueta que en realidad no va a tener nada que ver con la realidad. A ver, José Luis, si la pregunta es ¿en qué modo existe el proyecto? El proyecto es del día 1, desde el 2015 cuando se acudicó este proyecto contemplaba reemplazar una rotonda de autos por un espacio público para la ciudad. ¿Qué es la que tenemos aquí? ¿Qué es esta rotonda que está acá? Y eso está desde el día 1, lo dijo el presidente, lo han dicho los ministros, todo el mundo lo sabe. Y de hecho, hemos tenido un trabajo técnico con la Municipalidad de Santiago, de Providencia, de Estadio Central y de Los Prados para ir afinando este tema. ¿Cuál ha sido una de las reivindicaciones que ha hecho el municipio de Providencia que está bien hecha y nos parece súper bien? Que no sea una plaza dura, que tenga más arbolado, bien. Que ojalá se puedan disminuir algunos carriles de uso, sobre todo en el lado norte, bien. Y eso se ha ido plasmando, claro, no está el render definitivo porque hemos estado conversando con ellos, pero la idea fundamental que hubo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, durante el gobierno del presidente Piñera y ahora en el gobierno del presidente Boric, llevamos nueve años, es precisamente reemplazar una rotonda que es ornamental y fundamentalmente tiene una función más bien para los vehículos en un espacio público y si ustedes me permiten porque yo creo que es bueno que la gente lo vea, se lo estaba mostrando hace un rato el periodista, la gente no se imagina en qué consiste esto. Hagame una cosa, gobernador, hagame una cosa, lo voy a invitar a dar un paseo para que veamos precisamente cómo va a ser y expliquémosle a las personas con calma de qué se va a tratar el render del que usted no está hablando porque usted hablaba, por ejemplo, ayer la alcaldesa Matei hablaba de que esto va a desaparecer y va a ser una explanada de concreto. ¿Qué dice el gobernador Ororico y qué dicen los planes? Mira, primero, lo importante que la gente se dé cuenta sobre todo si pueden enfocar hacia allá, hasta el río. Vamos para allá. Vamos para allá. Esta es la parte más importante. Hoy día el Parque Balmaceda que fue uno de los grandes temas que plantearon no solamente los vecinos sino la gente que transita por acá, cuando viene bajando por Provincia llega a Plaza Italia transformada en ocho metros de tierra, que es lo que está ahí. Claro. Arrinconada entre Andrés Bello y la Rotonda. Ese es el espacio público que hay, lo más feo que se puede imaginar. Lo que plantea el proyecto es recuperar desde Andrés Bello hasta el pinto que está hasta acá. Que es el de acá donde estaba el caballo. Que es donde estaba el caballo. Todo eso va a ser el espacio público. Es decir, vamos a pasar de ocho metros de longitud a sesenta metros y vamos a pasar a ocho mil metros cuadrados de espacio público. Donde van las micros allá va a desaparecer, esas líneas van a desaparecer. Y lo que vamos a tener es que Providencia va a venir derecho y va a continuar derecho a la meda. Y todo esto que estamos viendo ahora cuando están los autos va a ser espacio público. Entonces, la invitación que yo hago para que tengamos un debate no solamente sobre supuestos, opiniones o me gusta tal o cual autoridad es digamos mostremos los proyectos, cómo queda la Rotonda exactamente igual hoy día y cómo sería con el proyecto de la nueva meda Providencia que establece un espacio público de ocho mil metros cuadrados. Entonces expliquemos bien. Gualdito, apóyeme ya. Perdón chiquillo aquí en el equipo del gobernador, pero esas cuatro pistas que está mostrando Gualdo ahora, que son las de avenida Providencia, ¿no es cierto? Esas se van a correr hacia el interior, digamos, hacia el sur. En vez de doblar hacia el norte, por donde vienen ahora, van a seguir derecho ahí donde está la cosa del metro, seguir derecho y van a pasar por el lado del Pinto para allá derecho hacia abajo y todo esto que está acá es espacio público. Entonces, más que debatir, oye, me gusta tal o cual proyecto, digo, pongamos los dos proyectos sobre la mesa, mantener la Rotonda tal como está o hacer un espacio público. Yo de verdad creo que al final cuando la gente vea los proyectos va a decir, ¿sabes qué más? ¿Cuál es el que genera más metros cuadrados de espacio público para la ciudadanía? ¿Cuál es el que mejora el tránsito peatones? Oye, desde el metro hasta Bellavista, desde el parque Bustamante al parque Balmacea, al parque Forestal y estoy seguro que este es un proyecto que se va a imponer por sí solo. Insisto, no es un proyecto caprichoso de una persona. Acúo un concurso internacional, hay muchas autoridades y hay muchos urbanistas que están detrás de este proyecto y yo creo que lo importante es que mantengamos el diálogo. Yo siempre he dicho todo proyecto es perfectible, pero la idea fundamental que yo dije el otro día no es la idea mía, es la idea que se propuso en su momento en un concurso internacional. Bueno, pero ahí, gobernador, entonces, lo cierto es que esto se va a ampliar. Todo ese espacio que está mostrando ahora, Waldo, el espacio de tierra de allá de 8 metros hasta acá está el Pinto, que son 60 metros en total, las pistas se van a correr entonces hacia el sur y por lo tanto ahí vamos a tener todo el espacio. Sí, mira, y de hecho, yo no sé si a ustedes le enviaron los renders que tienen. Lo estamos mostrando ahora. Lo estamos mostrando, mira, de hecho, hay una experiencia en la Plaza República en París, la diferencia entre una rotonda y un espacio público como el que estamos proponiendo es que la rotonda no tiene uso. O sea, nadie viene, cruza, oye, la Alameda y la Provencia aquí para venir a jugar con los niños en esta plaza que es muy peligrosa. Hasta nosotros nos costó llegar hasta este punto, gobernador. A ver, gobernador, pongamos atención porque ahí, José Luis, le quería hacer una pregunta también. No, lo que pasa es que yo entiendo cuál es el tema, o sea, sacamos la rotonda, entonces dejamos todas las pistas digamos de auto y locomoción colectiva hacia, mira, si tenemos acá una imagen en altura. Dale ahí, mira. ¿Lo puedo poner para allá o por allá? ¿Dónde quiera, señor director? Ya, por acá. Usted que es alto. Acá el gobernador plantea que esta maqueta va a quedar con todo esto va a quedar de una explanada hasta la mitad, ¿no es cierto? Sí, con espacio público, ¿cierto? Prolongación de lo que es el Parque Balmacea que viene por acá. Hasta el puro que va para allá. Y aquí se van a ir todas las líneas digamos, tanto para ir al oriente como para ir al poniente de buses y autos. Las pistas hacia el oriente y poniente van a quedar pegadas. Exacto. Entonces, esto va a quedar como un gran espacio público. Pero yo tengo una duda. Yo tengo una duda, gobernador. Oye, pero inclusive, José Luis, oye, pero una pregunta, oye, un comentario respecto a ese punto. Inclusive la municipalidad planteó que para que no quedaran pegadas las cosas y se podía hacer un pequeño bandejón como el que está ya en la Alameda, o sea, con algunas palmeras. Y dijimos que perfectamente posible. Eso no entera la naturaleza del proyecto, si más bien lo que hace el proyecto es terminar con una rotonda de autos y transformarla en una verdadera plaza para la gente. Ya, pero, gobernador, hagamos una cosa, porque me están avisando que nuestros amigos de WhatsApp no están entendiendo todo, así que vamos con más calma para que todos podamos entender porque es muy temprano y hay gente que recién se está levantando y se está sintonizando a Canal 13. Entonces vamos con calma. Mira, a ver, voy a volver súper sencillo, mira. Porque yo tengo el mapa, yo tengo el mapa, gobernador. Después te respondo. No, gobernador, es que yo tengo acá la imagen. Quiere ayudar a entender. ya estoy explicándole a la gente para que le quede claro, porque allá en Terreros es más difícil explicarlo con la vista de ella, es mejor. Entonces, aquí viene el Parque Balmacea y el gobernador dice aquí tiene 8 metros apenas y no sirve para nada. Es un desperdicio de espacio. Entonces, lo que se propone es que todo esto de aquí para acá se saque a esta calle. De aquí para acá va a ser todo un gran espacio público, digamos, para que la gente pueda disfrutar de este espacio público con áreas verdes, con árboles, que se yo, todo el cual. Perfecto. Y de aquí para acá, es decir, de la mitad de Plaza Baquedano al sur van a ser las pistas que van a llevar la locomoción al oriente y locomoción hacia el sur. Eso es. ¿Logó claro? Clarísimo. Tengo una pregunta, querido gobernador. Oye, efectivamente. Ya, una pregunta. Pregúntelo más. Acá, la gente que viene desde el oriente hacia el poniente, la verdad es que la rotonda como rotonda, si somos honestos, se ocupa, pero no tanto. No es una rotonda como la rotonda Atenas, por ejemplo, o la rotonda Quilino, qué sé yo. Perfecto. Pero, si la gente que viene hacia el poniente toma dos caminos, o se va a la Alameda, o se va a Merced, y también hacia Bellavista, Pío Noro. ¿Cómo solucionamos ese tema? Porque acá no es solamente ir a la Alameda, es ir hacia Merced, calle Santo Domingo, y después Pío Nono, Barrio Bellavista, Recoleta, Avenida Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, efectivamente, el modelamiento, este es un cambio que se incorporó, entre otras razones, a petición de la Municipalidad de Providencia. Quiere decir que no siga la línea de derecho por Merced, sino que llegue a Vicuña Maquena y tenga un pequeño doblaje. Eso es lo que se está modelando hoy día, por eso es que cuando la gente pregunta el diseño de algo como esto, no es solamente el diseño arquitectónico o dibujarlo en un papel. Lo bonito de la plaza. Claro, no, es la ingeniería de transporte que está detrás. Por ejemplo, un tema súper importante son los puces peatonales. Hoy día mucha gente no alcanza a cruzar, perdona, no alcanza a cruzar desde el sector sur al sector norte. O sea, si tú te das cuenta, mira, hay gente que está esperando hoy día, en este momento, hay gente que está esperando ahí para cruzar a la Universidad de Chile. todo ese tema de semaforización, el ancho del cruce peatonal, cómo van los autos, es algo que hay que modelarlo. Pero sí te quiero decir una cosa. Pero que entonces, gobernador, todo este proyecto tiene en el corazón la ciudadanía y los peatones. Ya, es que por eso, gobernador, o sea, entonces este tema no está resuelto todavía. Dile cuál, porque no te está viendo. Refe, mira, hemos estado, hemos estado, hemos estado dialogando con los municipios para incorporar, aquí hay dos posibilidades, o tú tienes algo definitivo y es sí o no, o dialogas con las instituciones, hemos estado dialogando con los ministerios, con los municipios, lo que está claro es que la idea matriz es la que se mantiene, pero el diálogo obviamente que subsiste porque hay consideraciones como la que tú haces, como la que planteaba el otro día el municipio de Providencia respecto al tema de los árboles que son súper válidas, o tener un pequeño bandejón que separe las líneas que van hacia el oriente o las que van hacia el poniente, o sea, son todos elementos que son marginales al proyecto pero son importantes y hay que conversarlo. O sea, no se descarta, por ejemplo, mayor participación ciudadana en este proyecto. Pero mira, si nosotros siempre hemos dicho que estamos sacadas a contratar ya todo el proceso de participación, la única diferencia que yo tengo es que como este es un eje de la ciudad, cuando tú hablas de participación tienes que incorporar a la ciudad como un todo, no solamente al que trabaja aquí o al que vive aquí, tiene que ser un proyecto de ciudad que es lo que se hizo en su origen. Por eso es que hoy día más que discutir la idea matriz, lo que estamos planteando es cómo se mejora lo que ya está planteado y eso es lo que estamos de alguna manera incorporando y van a ver, oye, eventos de todo, el eje de la media providencia, del sector de Plaza Baquedano, por ejemplo, hoy día mismo estamos con la gente de la municipalidad de Los Prados, los vecinos, viendo cómo se mejora el diseño del parque Güeras que está en el eje Pajarito. Entonces, esto no está terminado y no está terminado porque hay espacio para la participación. Ahora, lo que sí es importante tener claro es que este es un proyecto de toda la ciudad que ninguna comuna puede decir, mira, a mí no me importa lo que pasa en la ciudad, yo decido como si fuera mi propia casa lo que está pasando en un espacio que es de todos los ciudadanos. Y lo más importante, que esto le va a cambiar la vida a Santiago también. Oiga, gobernador, ahora Priscila le quiere hacer una pregunta. Sí, le quiero hacer una pregunta hace mucho rato, gobernador, pero escuché atentamente todos sus argumentos y cómo defiende también este plan. Ayer, la alcaldesa dijo claramente y fue enfática en que ella sabe que esto es una discusión más bien nacional de que corresponde a la ciudad, de qué es lo que va a pasar con Plaza Italia. Pero resulta que corresponde a su comuna y ella no va a dar ninguna autorización si es que no se le consulta a las personas. Es muy descabellado, gobernador, pensar en una consulta ciudadana para avanzar en este proceso y sobre todo cuando tenga listos los dos planes para que la gente pueda elegir. Así está, así va a quedar. ¿Qué le parece a usted? Mira, Priscila, Priscila, yo siempre hay espacios para la participación, pero uno define una participación de acuerdo a la escala del proyecto. Para una plaza de un barrio uno le pregunta a los vecinos del barrio. Para un espacio público de la ciudad le pregunta a la ciudad, no solamente a un pedacito de la ciudad. y lo que nosotros hemos dicho es que este proyecto ya tuvo en su origen uno de los procesos de participación más importantes que tuvo y que avaló completamente. Ahora, hay espacios para mejora de ese proceso de participación y adecuación, por supuesto, ha pasado mucha agua debajo del puente durante los últimos años, pero lo importante es que nadie se arrogue ni una comuna ni un particular el derecho de vetar un proyecto de la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque no tendríamos metro por Priscila. Si cada vecino dijera a mí no me interesa la estación en el lado de mi casa, no me interesa que hagan el pique acá y vamos a hacer consultas comuna por comuna para definir si vamos a tener una línea del metro, no. Por eso es que hay ciertas facultades que dependen del Estado Nacional. Ni siquiera del gobierno regional. ¿Perdón? Y si hacemos una consulta a través de redes sociales, tener alguna muestra de qué es lo que quiere la gente y si quiero o no intervenir esto. Pero Priscila, yo te insisto, aquí hubo más de 15.000 personas que participaron presencialmente en talleres. Ahora, podemos tener obviamente más opiniones por supuesto y podemos hacer encuestas también y podemos pedir abrir un espacio para que la gente entregue opiniones. Lo que yo te quiero es el siguiente, una cosa es cómo se mejora un proyecto y otra cosa es si el proyecto se hace o no se hace. Pero ahí, gobernador, yo le quiero meter otro pelo a la sopa y ahí quiero hacer yo una pregunta porque cuando se hizo esa consulta ciudadana pensando en que este espacio ha cambiado diametralmente desde octubre del 2019 donde evidentemente el comercio que está allá que está por el lado debajo del edificio del Teatro de la Universidad de Chile y todo eso ha cambiado muchísimo. ¿Cuándo se hizo esa última consulta pensando en las personas precisamente que viven en este sector y que podrían por ejemplo verse afectadas por un cambio tan importante aquí en la Plaza Italia? Bueno, el cambio solo mejora la realidad de esas personas. O sea, de hecho todos sabemos que por ejemplo si aquí hubiera un superclásico si el Colo Colo ganara la Copa Libertadores todo esto que está aquí quedaría destruido. Claro. Porque esto no está hecho para soportar ningún tipo de manifestación pública. Ahora, las manifestaciones públicas en la Plaza Italia no partieron el 18 de octubre del 2019. No. Llevan 100 años. Claro. Y lo que hemos dicho siempre y lo dijeron los arquitectos en la propuesta original y todo el mundo estuvo de acuerdo es que de una vez por todas tengamos un lugar que reconozca la natural vocación del lugar. Tú no invitas a una masa de personas a un jardín. La invitas a una plaza que pueda soportar una masa de personas. Y precisamente lo que hace este proyecto es alejar esa masa de personas de los locales, del teatro y la pone en un lugar que está entre el río y los autos. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista del diseño de ciudad no solamente desde el punto de vista del espacio público del uso del lugar es importante. Y lo último que es también importante la gente ha preguntado bueno, ¿cómo se va a resignificar históricamente? Me preguntaban por el monumento. Sí, eso es. El monumento. Eso va a ser un tremendo discusión y es inevitable que ahí tú tengas que consultar a todo el mundo. Vuelve o no vuelve Baquedano, se hace un nuevo monumento. Bueno, en este lugar habrá habido cuatro monumentos a lo largo de la historia. Sí. Estuvo cuando fue la Plaza La Serena, la Plaza Colón, la Plaza Italia y Plaza Baquedano. Bueno, habrá que ver cómo se va a significar y se va a llamar este lugar para el futuro. Pero lo que está claro es que es mucho más razonable tener un espacio público para las personas que mantener una rotonda de autos. Yo siempre digo, las rotondas son del pasado, las plazas y los espacios públicos son el futuro. Va a ser un debate, muchachos, en el estudio que va a durar, yo creo, muchísimo rato más y vamos a invitar a la nueva gobernadora aquí a Plaza Italia para que sigamos conversando sobre el futuro de este espacio en la región metropolitana. Oye, sí, oye, ojalá que, Priscila, ojalá que no sea tanto porque, mira, este proyecto ya lleva nueve años. Si desaprovechamos esta oportunidad donde estamos todos más o menos de acuerdo, va a pasar otros nueve años y no se va a hacer nada. Y lo otro, ¿puedo hacer una invitación en el estudio? ¿Puedo hacer una invitación positiva? Por favor, por favor. ¿Sin polémica? Ya. Oye, ¿a ustedes les gusta el vino o no? ¿Les gusta el vino? Pero no es horario por gobernador. por la hora, pero... Solo voy a decir. Bueno, no, no, no para esta hora. El próximo fin de semana no este, sino el subsiguiente, vamos a tener la primera vendimia de la región metropolitana del Valle del Maipo. 35 viñas, un espectáculo artístico. ¡Qué bonito! Gratito. 12, 13 y 14 en el parque Padre Hurtado, ahí el intercomunal de la reina. ¡Qué bonito! La gente siempre ha ido a Colchagua, Curicoya y a Casablanca. Ahora pueden en su propia ciudad venir a la vendimia que organiza el gobierno regional. Perfecto. Ahí va a contar la invitación hecha. ¡Excelente! Estamos listos, chiquillos. Nosotros al menos, yo con Waldo vamos. Sí, de todos más seguros que no. Muchas gracias. No, al gobernador. Gracias, Bernardo. Sí, pues cuando todo esto esté ya solucionado, zanjado, ahí nos vamos a tomar desayuno incluso a ese parque, lo explanada, lo que sea que se transforme la Plaza Italia. Imagínense, podemos hacer el programa de ahí. Yo llevo las donuts porque yo sé que a usted le gustan las donuts. Yo no sé que tomó desayuno hoy día porque tiene una energía enorme. Yo le comí una donut y no tengo la energía que tiene usted. Se pasó. Gracias, gobernador. Un besito, gobernador. Que le vaya bien. Ahí está. Ayer cuando tomábamos aire y empezábamos a cantar la canción de Pimpinela y hizo lo mismo así, como que, buenos días. Es como Isla Ventura cuando explicaba su hipótesis. Oye, ya, bueno, no sé, ahí va a estar el tema de la Plaza Baquedano. Vamos a ver cómo se hace. Y atención, manifestaciones que hemos visto en el sector de Plaza Italia. Pero fíjate que a esta hora, diez y media de la mañana, hay manifestaciones. A propósito de lo que estamos hablando, pero en el centro, Rodrigo Pérez tiene más información. Exacto, y a solo cuadra de donde estaba el gobernador, exactamente entre Plaza Baquedano y la gobernación. Estaba este problema, ¿no?, en el eje Alameda. Ustedes están viendo el dispositivo de Carabineros que tuvo suspendido el tránsito durante varios minutos entre Morandé por el eje Alameda hacia el oriente. Y todavía se mantienen los carros lanzaguas, también lanzagases y el piquete de fuerzas especiales de Carabineros a propósito de las manifestaciones. Ya recurrente, en Arturo Prat, llegando a la Alameda, justamente a un costado de la salida del Metro Universidad de Chile. El paisaje, ustedes lo observan, ¿no?, quedaron llenos de escombros de estos estudiantes que eran lanzados justamente contra el dispositivo de Carabineros. Mientras tanto, los transeúntes iban justamente transitando, valga la redundancia, a un costado. A esta hora, el frontis, de hecho, del colegio se encuentra abierto. Hay profesionales que están justamente en el interior recibiendo incluso algunos alumnos. No entendemos mucho, ¿no?, esta escena de normalidad. Finalmente, que ya se ha tomado un poco esta esquina, ¿no?, esta lamentable normalidad, ¿no?, con las manifestaciones violentas en contra de Carabineros. si en esta oportunidad nos comentaba Carabineros Fuera de Cámara no se observó el lanzamiento de bombas Molotov, afortunadamente. Tampoco hay detenidos ni Carabineros heridos. Sin embargo, fueron momentos de bastante violencia, ¿no? Nosotros tenemos algunas imágenes respecto de lo que ocurrió esta mañana y lo que probablemente va a ocurrir durante los transcurso de las próximas horas, ¿no? Recordemos que esto es muy frecuente en los colegios emblemáticos que utilizan el horario del recreo para salir entonces a lanzar objetos contundentes, realizar estas manifestaciones que no entendemos muy bien cuál es el objetivo, atacar a Carabineros, por supuesto, mientras también es cortado el tránsito en una arteria sumamente importante de la capital. Yo te decía, estábamos a minutos, o sea, a cuadras de distancia donde estaba el gobernador mientras estas manifestaciones estaban ocurriendo en el Instituto Nacional en Avenida Arturo Prat con la Alameda. Tránsito que estuvo suspendido durante varios minutos y que afortunadamente ya están habilitando, ¿no? Al menos las pistas de los buses por Alameda hacia el oriente. Cristina Arrepe. No, lamentablemente un episodio más de este, no sé, ¿cómo llamarlo? Porque ya es una cuestión insostenible, ya no puede caer más, no puede caer más, digamos, lamentablemente es una pena en un país la educación pública respecto de estos temas que se han tomado, los cuales veíamos con Basmolo, todo en las tardes, si no me equivoco. Sí, el licio de aplicación también. El licio de aplicación que tiene problemas permanentes, el Instituto Nacional, es el faro de la nación hoy día, la verdad es que incluso le sobran cupos. Ha perdido y ha perdido en el ranking de calidad. Claro, la gente, los papás iban de rodillas a lo basque para que el niño quedara, digamos, en el Instituto Nacional. Hoy día, la verdad es que poco interés hay en postular. Es una pena, es una pena. Realmente tremendo ser testigo de cómo se ha ido deteriorando todo esto. Gracias, Rodrigo. Salga de aquí. Eso, eso, eso. Selemos un poquito. ¿Está creyendo la muerte ahora que es el animador del festival? No, el guatón no se cree la muerte. Está ahí, está nervioso. Está tranquilo, nervioso. Lo que pasa es que está, yo creo que con esta noticia y esto que va a tener que enfrentarse al monstruo, le bajaron las defensas al guatón. Está con, le viene un resfriado, un virus, no sé qué, pero está medio complicado. ¿En serio? Se pasa por viajando, entre socios por el mundo y lugares que hablan. pasa enfermo nomás, yo no sé, y toma vitamina y cosas, y se resfría cada rato. Mira, si como de aquí no sale, aprovechemos de pelar, porque yo te voy a decir que contaba cómo eras tú en los viajes cuando él venía. ¿En serio? Cuando tú te fuiste a Miami, hay que por esos lados, donde veran todos los chilenos. Sí, yo pasaba saludando a gente, Rafa, ahí lo salvaba a todos. Oye, ¿cómo se porta Pancho cuando no lo están grabando en los viajes? No, no puedo contar esas cosas porque ya involucra. No, Francisco, mira, la verdad es que es súper apañado el guatón. Yo, a mí me, a mí se me hace muy fácil viajar con él, porque además, como tiene toda la experiencia en lugares que hablan, donde la hacen ruda, digamos, la lluvia, el barro, la cuestión recorre en Chile, tiene unos climas increíbles. Entonces, no arruga con ni un clima, da lo mismo, da lo mismo que se haga mucho calor, que haga frío, porque nos toca de repente destinos que hace mucho calor como Tailandia y ahora que estamos en Japón, que hace frío, está helado, entonces, igual cuesta un poco más el tema cuando hay mucho frío, igual cuesta como agarrar un poquito de temperatura para hacer un programa entretenido. Pero este guatón siempre está ahí subiendo el ánimo y todo, así que... Oye, y la mejor anécdota de Pancho en este viaje, tremendo viaje que se pegaron. Que no puedo comentar tanto. Algunas que hemos visto, por supuesto, en los capítulos, pero mira, tenemos, tenemos un, pongámosle, zungazo, sí, oye, tiene una obsesión, eso sí, una obsesión compulsiva con sacarse la ropa. Ay, aparte de incorporarlo. Sí. Y yo, y yo, y yo no quiero ser, yo no quiero ser como un chento, pero tampoco tiene tanto que mostrar, o sea, yo no lo he visto un par de veces y no es que uno diga, oye, ah, con esta melusco, no, no, es bastante normal, digamos. No, pero le gusta mucho, le gusta mucho la cosa, la zunga, le gusta mucho, mira, míralo. Es como un niño. Ahí, libera a Willy, ahí está. ¿Dónde están ahí? Ahí creo que estamos, estamos en Phuket, parece. Oye, ¿tú crees que esa obsesión por sacarse la ropa le da como fuera de Chile o acá también? Aquí no hay ninguna foto, registro, nadie, nadie lo ha grabado. Lo que pasa es que de repente, por ejemplo, también le dio por sacarse la ropa en Marruecos. ¿Y por qué? ¿Por el calor? No, porque estaba en mar, entonces dijo me voy a bañar en este mar y lo que pasa es que la gente allá... ¿Ya han de preparado o no? Porque uno espera tirarse al menos con traje de oro. Claro, en Tailandia es lo mismo que todo el mundo anda en Zunga, digamos, es lo mismo. nadie me conoce. Pero Marruecos son un poco más conservadores. Claro. Este joven grande, y no pasa piola, pilucho, que más encima porque se metió en el mar y después se saca el traje de oro porque se saca el calzoncillo y hace su base de cueca porque es una cosa... Es parte de... Es parte de... Pero existen las imágenes, están y se saca el calzoncillo como diciendo miren lo que estoy haciendo y después se manda un par de Fly Moon se manda un par de Fly Moon una cosa... persona era... Le conté a Jorge, dijo, le conté a Jorge y lo primero que me dijo Jorge fue ¿Está inseguro, guatón? Oye... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es necesario? ¿Es necesario pasar por todo ese estrés? No, pero estaba feliz, estaba muy emocionado, estaba nervioso, con ganas de ahí ya pensando en cómo se va a preparar. Bueno, hay iguales el escenario más importante latino, entonces creo que es un tremendo desafío y para cualquier animador yo creo que eso es como la punta de la pirámide, o sea, tiene que estar ahí, así que me alegro mucho. Jorge, y entonces una buena oportunidad para que de repente se haya jurado, ¿verdad? ¿Y yo? Bueno, podemos ir todos jurados. Yo me estaba candidateando para jurado y ahora quiere candidatear a Jorge. Oye, este equipo. Pero podemos hacer todo. Oye, yo se he jurado dos veces, ¿verdad? ¿En serio? Se pasa súper bien. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me tenían que ir a buscar para sentarme en la quinta. Es el contrabajo del mundo porque él me dijo que sí. Sí, sí, sí. Además que creo, creo que una fue para macho, no estoy seguro, ¿eh? Pero por ahí fue, en esa época que estábamos bien populares. Arriba de la pelota, pero así, ah, la juventud, imagínate, juventud, fama y todo. Y nos pusieron aquí en el festival de Viña y nos pusieron una persona que nos cuidara porque no, porque no. O sea, al grupo de Rep le pusieron dos. Será por la experiencia tuya que una no era suficiente. Porque Rep es más grande. Porque Rep es que hay que llevarlo entre dos porque es muy alto. Andrés y la Willi. No, ahí voy a ir de uno nomás. Pero... ¿Con qué artista te tocó estar de jurado? Ya ni me acuerdo. Ah, entonces no marcó tu vida. No, para nada. Pero ¿sabes qué? Pero me acuerdo que nos agarraban así como nos empezaron a ubicar como a las nueve. ¿Dónde están? Oye, pero ¿sabes qué? Y nos sentaban ahí y entonces uno estaba como así. Y uno saludaba al público y todo. como gritaba esa Quinta Vergara. Sí. Sí. Emocionante. Y estuvimos ahí también promocionando un par de teleseries y nos paramos ahí en la Quinta y ahí uno dice con razón que esto le dicen el monstruo. No sé si te pasó que estar para alguna vez en la Quinta Vergara con público es así como... No, es impresionante. Es una ola humana. Es una ola humana, ciertamente. Es impresionante. Pero podríamos hacer... Mirá, por último, si la PRI es jurado, se sienta adelante y a nosotros nos podemos sentar atrás y podemos hacer un grupete bien bueno y hacemos barraman. Yo quiero decir algo. De verdad, esto quiero decir. Si yo nuevamente no soy jurado, no se preocupen, yo no me voy a sentir nada porque yo te quiero decir que fui todas las noches al festival. Igual. Y al otro día ya a las ocho de la mañana haciendo programas. Yo me quedé hasta tarde, hasta el último momento. Hace frío igual, hace frío, uno cree que no, pero hace frío. Pero basta con que uno se abrigue y resulta que podríamos ir como en un grupo. Es que el jurado no puede estar muy abrigo o tiene que estar preparado. Pero mira, tenemos que ir en grupo, pero para ser un buen grupo y apoyar a Pancho hay que hablar con Don Mac. Don Mac. Para que nos consiga entrar para estar justo ahí atrás. Pero Rebe tiene línea directa. Pase al... Pase al... ¿Cómo se llama a esas cosas que hay por detrás? Llamémoslo. Al VIP. Llamémoslo. Llámalo vos. ¿Por qué no lo llaman tú? No, llámalo tú. ¿Siempre lo llamo yo? Llámalo tú. Es que se le pasa que me va a terminar odiando porque siempre estoy pidiendo cosas. Pero si siempre te dice que es bueno a ti, entonces ¿para qué vamos a cambiar la técnica? Díguelo más, pide. Ya, dale. Ahí está. Oh, ya. No, sí. Dale, dale, dale. Ahí, a la cuatro te pone más atención. ¿Aló? ¿Aló? Toma. Sí. Perdón. Sí. Perdón, perdón. ¿Sí le dices? No, sí. Dile que estamos subiendo. No, no ha ido bien. No ha ido bien. No ha ido bien. Chica, no ha ido bien. Sí. No ha ido bien. No ha ido bien. Dice... Sí, pues. No, sí sabemos cuál es... Dile que estamos con Jorge. Encontramos entrada... Quiere una. Quiere una entrada para Luis. Mauro. ¿Quién se sacrifica? Mauro. Ahí tendré que quedarte con cinco. Ah, dos. Claro, cómo va a ir solo. Toda la razón. Obvio. Cómo va a ir solo. Toda la razón. Hoy... Don Mac... Sí, un minutito. Sí, solamente va a pedirle... Que estamos con Jorge, como Pancho va a ser el próximo animador del festival. La Prig. Te demoraste mucho, viste. Pero es que me empezó a preguntar... Es un hombre ocupado. Me empezó a preguntar por cómo nos estaba yendo, la entrada de Luis Miguel. ¿Sabís qué? Que le hiciste muy larga, tenés que ir más al grano. Oye, te voy a decir algo. Es gente que es muy ocupada, entonces, pese a escuchar la historia, ya no tiene tiempo. Sí, no, mucho rato. Entonces, después lo voy a llamar. ¿Sabís qué me dijo Pancho de ti? Queremos saber la verdad de la milanesa. Porque Pancho Saavedra, cuando nosotros nos estábamos aquí preparando para la gala, dijo... Oye, ¿van a ir a la gala? Sí, ¿vamos a ir? Sí, nos estamos preparando. Oye, ¿tú vas con Jorge? ¿Cómo no? No. Jorge no va. Triste. ¿Y por qué no va? Porque dijo que quería que yo me luciera, que cuando fuera pasando, cuando la gente solo gritara por mí. Y yo, en realidad, yo comparto los gritos y el cariño de la gente, pero Jorge no me quiso acompañar. Es verdad. No, lo que pasa es que el Festival de Viña es, y sobre todo la gala, es una fecha complicada. Porque es una fecha de vacaciones familiares. Entonces, a mí me toca, yo era niño en el sur, muy lejos de Viña, con mi familia, que en el fondo uno tiene que, por ejemplo, me voy a grabar dos meses, Socios por el Mundo, después si me toca algún otro proyecto, también me tengo que desaparecer. Entonces, esa fecha está como, así, cerrada a fuego. Entonces, no... Allá, eso está... La mujer me dice, mira, haz todo lo que tú quieras, ¿cierto? Pero las vacaciones son sagradas. O sea, yo llevando a Max, haciendo el loco aquí, para que paseamos todo jurado de sesión. Porque ahí dice que una semana vas a tener que estar... Ahora, si hay unas loquitas... Hacemos el esfuerzo. No, 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 no. Pero espérate, nos va a acompañar a tu compañero de viaje. Ha estado en las buenas y en las malas. El momento más importante, cumpliendo su sueño. Yo creo que vamos a tener que estar ahí, en algún... Nos vamos a tener que manifestar en alguna... ¿Alguna noche? Sí, claro. Yo creo que él lo va a esperar, Jorge. ¿De qué? Que tú la acompañes. No, yo me refería a un video llamado, una cosa así. Hola, guatón, ¿cómo estás? Bien, guatón. Te mando buenas vibras. Un video llamado. Yo pensé que iba a decir, no, a lo mejor tendría que ir a la gala y una noche, por lo menos, al festival. Al debut. ¿Al debut? Sí, ¿eh? Y hacerle cosas abajo para extraerlo. Exacto. ¡Hombre! Va a estar tan nervioso. Ah, insegurizarlo, ¿no? Oye, te quiero decir que estábamos viendo estas imágenes del programa que ha estado buenísimo. Mira. Que han disfrutado como cabros chicos, pero además nosotros también todos los jueves. Y hoy, nuevamente, un capítulo de Socios por el Mundo. Mira, ahí está. Ahí va, no. Ahí va, no, no, mira. Ay, la cosa, la cosa. Como si tuviera tanto que mostrar. Oye, espérame, es verdad. Va encima, es agua tibia, o sea, no hay ninguna cosa. No hay ningún... Claro. Es verdad que tenían que recorrer una distancia kilométrica en kayak y que al final llevaban como no sé cuánto rato, horas y avanzaron medio kilómetro. Lo que pasa es que Pancho, como está acostumbrado en el sur, hacer la cosa con el kayak y todo, pero acá, lo complicado es que hace mucho calor, mucho calor, mucha humedad, entonces no es tan fácil. No es tan fácil y el mar tiene bastante corriente. Claro. Así que, si me acuerdo ese... Querían ir para allá. De esa grabación. Lo pasamos muy bien. Y cansado. El equipo que llevábamos, el equipo de apoyo, aferró poco, sí, ¿eh? Sí. Nos dejaron bien solos. Le sacaron distancia. Sí. Oye, espérate, ahí van camino a... Y los guatones, ninguno se sacó, ninguno se sacó a la bolera. Espérate, no es Pipi, esa es la isla, se llama la playa donde grabaron la película, la playa. Es Mayabay. Mayabay, tal cual. Mayabay, que está convertido. Lo que pasa es que yo había estado en Mayabay, pero yo había llegado por datos, así como, oye, la playa queda, entonces uno hablaba con los locales que te arrendaban su bote y te llevaban a Mayabay. Y tienes que llegar muy temprano para entrar por un espacio que se va a gustar. Pero eso es ahora, antes uno llega... No, 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 es una entrada así normal. ¿Ya? Es una especie como, para que la gente se une, es una especie como de cráter de volcánico así gigante. Rodeado de cerro. Rodeado de cerro, que en la película lo cerraron digitalmente, digamos, pero tiene una parte que está abierta. Y la gente te llevaba el local, tú le decías, quiero ir a la playa donde te da la película y te llevaban y uno llegaba y había, no sé, diez personas y era eso, digamos. Ahora lleno. Y ahora cuando fuimos, claro, pusieron un puerto, ya es como... No, no te puedo creer. Hay no sé cuántos millones de turistas. Oye, esa playa, según entiendo, a propósito de lo que pasó con la película, llegó tanta gente que tuvieron que cerrarlo un tiempo por la contaminación. Lo que pasa es que, lo que pasa es que Tailandia, mira, Tailandia es, Tailandia es el lugar ideal porque la gente es muy, muy servicial, saben muy bien su trabajo, el turismo, te atienden increíble, los lugares son, de verdad, que los paisajes son impresionantes. Porque además hay otro color de verde, de naturaleza. O sea, es impresionante. Todo es perfecto, todo, la comida, la temperatura, el agua, la temperatura, todo, 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 todo. Y súmale a eso que es muy barato. Claro. Tailandia, uno puede ir con muy poca plata. Un plato de... Llega una cantidad de turismo, no es un turismo, por ejemplo, que uno puede decir, oye, vamos a ir a la costa francesa porque es súper caro, tú tienes que juntar plata, si quieres ir, va a ir a lo justo. No, acá va a ir con poca plata y te alcanza. O sea, puede almorzar por 2.000 pesos. Sí, de más, de más. Oye, pero llegaste a la playa de DiCaprio, que le llaman bien. la playa de DiCaprio. O sea, mundialmente conocida por la película y está muy intervenida a causa del turismo, contaminada. muy. Pero ¿sabes qué está? O sea, llega más gente ahora, pero igual se mantiene, la playa te diría bastante, la tienen bastante controlada para la cantidad de gente que llega. Hicieron este como embarcadero, este puerto, que se ve ahí la imagen, que está atrás de la isla, que antes de eso estaba totalmente cerrado. O sea, yo tengo fotos ahí con una roca así, ywork. Gracias. Si los masajes tailandeses los dejan, pero ¿o no? El verdadero masaje tailandeses. ¿Ese que camina arriba tuyo? Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Ese le gustó al guatón? Mira, una tina de pétalos. Ya, pero ¿tú en algún minuto pensaste que podía ser tan doloroso? ¿Sabes lo que pasa que el verdadero masaje tailandeses? No te ponen aceitito, nada. Ay, pero mira, está sacando la ropa. Mira, no, y más encima apóndome al lado y justo hay un espejo. Entonces yo junto veo el espejo y le veo... ¿Por qué tengo que pasar por esa...? Es necesario, Francisco. Por ese estrés de verle el traste a Francisco. Válido. ¿Pero y qué tal te relaja? ¿Duele? ¿Cómo es? Es que el verdadero Tai, sí, duele, pero te saca todo. O sea, salí así como en calidad de bulto. ¿Ah? Sí, no. Son los reyes del masaje. No, es que sea un masaje de relajación. O sea, te descontractura. Sí, pero como que te relaja después. Es que está el típico, ese que es suavecito y todo, que es como rico, que uno dice que es rico, pero no pasa nada, te relaja en ese minuto. Pero está el otro que es el descontracturante, que ese sí que es fuerte y salís bien, que te da dolorido. Un par de días así como con dolor muscular. ¿Pero va de menos a más? ¿Como que las chiquillas te van preparando de alguna forma o es al tiro? Son chiquititas, pero bien forzadas. ¡Tiene fuerza! Sí. Pues yo decía, oiga, ¿pero cuánto mide la vida? Hace como un metro cuarenta y cinco. Pero tenía una fuerza. Pero uno puede decir, mira el griterío que tenían ahí, Jorge, por favor. No sé, es que... ¿Sabes que en vez de aquí? Es que ahí te metían el dedo en la bantorrilla. Oye, pero fíjate que yo tengo ursiti en el hombro y impresionante como me lo... ¿Te lo arregló? Sí, me lo... ¿Cuánto dura un masaje así? Bueno, ahí depende del tiempo que uno quiera estar, digamos. Uno no aguanta más de media hora, te digo, de verdad. Oye, y los masajes también son muy baratos. Mira como grit. Sí. Es que todo Tailandia, es rico Tailandia porque todo es asequible. Entonces uno llega y dice, ay, ¿me comería cuánto? Ah, puedo. Y uno, ¿cachai? Es como para todos los bolsillos. Y yo me acuerdo cuando estuve allá hace más de 20 años, que era igual. Era botado. Entonces uno ya empieza como a... Como ya te empezáis como a poner mañoso. Entonces dices, ¿cuánto vale ese plato de comida? 400 pesos chilenos. ¡Ah, qué caro! Uno pago más de 300. La fuerza del mundo. Entonces empecé a negociar, ¿cachai? Claro. Y bueno, y sigue siendo un país barato, entretenido, y con una cantidad de hotelería y todo maravilloso. Así que... Oye, ¿nos cambiamos de destino para este jueves? Nos cambiamos de destino y tengo sentimientos encontrados. Ya. ¿Por qué? Con todo, con el destino, con todo. Porque estuvimos tanto tiempo viajando, estuvimos tanto tiempo haciendo este programa y ya estamos llegando a la recta final. Estamos terminando... Estamos terminando, Socios por el Mundo. Luqui me provoca una tristeza enorme. Sí, da como nostalgia. Me da mucha nostalgia porque fueron... Son hartos meses de... No solamente de grabación, sino que más postproducción. Hay tanto trabajo metido acá. Trabajo tan... Con tanto... Está muy bien hecho. Y de verdad, con tanto cariño, con tanta dedicación. Con un equipo espectacular. Con Lupita Folk, ahí en los controles. Con Gonzalo San Martín, en la dirección. Y ver que ya estamos llegando al final. Es... 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 Es una cosa así. Ahora, con la... Obviamente, con esa cosa rica de que nos ha ido bien. Sí. Que la gente ha recibido increíble el programa. Sí. Que les ha gustado. Que se entretienen. Que se ríen. Y hay personas que, claro, tienen la posibilidad de viajar, quizás alguna vez en su vida, cumplir sus sueños. Y hay personas que dicen, pucha, esta es la forma que tengo de salir de mi país. De verdad, eso se agradece. Y la verdad es que nosotros queremos mostrar de la forma más... Más pura. Sí, es verdad. Ese ir viajando e ir descubriendo, junto con una anécdota, con cosas divertidas y todo. Pero... Nunca olvidando que la gente va recorriendo con nosotros. Entonces... Es verdad. Ir mostrando y descubriendo cosas. Oye, con lo mismo, un aplauso para Jorge. Lo hacemos extensivo al Pancho. Un cariñoso saludo también. Abrazo al Pancho. Oye, de verdad, felicitaciones. Y hoy día, no se pierdan. Oye, Japón. Después de Tele 13. Japón se van a sorprender. Se van a sorprender.